Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Seguramente este video está siendo grabado varios días antes del primer día de clases, por lo tanto estoy especulando con respecto a lo que vamos a ver hoy y de acuerdo a lo que hayamos visto el primer día, el primer día de clases. Entonces probablemente, y estoy casi seguro, estaré repitiendo algunas cosas que se hayan dicho en la primera clase, pero bueno, no está de más que lo veamos. Hoy lo que vamos a ver va a ser directamente el tema que va a ir en el parcial, que es tamizado. Tamizado involucra parte de caracterización de partículas sólidas, no lo relacioné, o sea, no lo voy a relacionar en el parcial con trituración, porque primero son 120 los inscriptos que tengo, o sea, hoy es jueves, tengo 120, 120 y pico de inscriptos. No sé si se van a presentar todos al parcial, si todos la van a cursar, bueno. Entonces, si tengo, si somos 100, son 100 los que tienen que rendir el parcial, se nos va a complicar, y si es extenso es más complicado todavía. Entonces, voy a apuntar a que el parcial, ¿sí? Se trate principalmente de tamizado y caracterización de partículas sólidas, ¿sí? Nosotros vamos a ver algo, bueno, en la clase estoy hablando un futuro cuando este video debería ser un video del pasado, ¿no? O sea, yo, en la primera clase vamos a ver lo que es trituración, debemos haber visto trituración, deberíamos haber visto trituración, parte de caracterización de partículas sólidas, y esta clase sería todo tamizado, ¿sí? Tamizado seguramente la voy a estar tocando, la voy a haber tocado en la primera clase, pero bueno, con lo que vean hoy, les va a servir, van a terminar de afianzar todos los conocimientos para el parcial, se le van a aclarar seguramente dudas que se van a generar el lunes en la primera clase, y bueno, ya lo vamos a hablar el lunes, ¿sí? Pero yo les voy a comentar más o menos cómo va a ser el parcial, cómo se va a rendir, y probablemente un momento antes del parcial, que es el 22, ¿sí? Estemos haciendo alguna clase de consulta unos 20 minutos antes quizás, para aclarar todas las dudas que tengan, bueno, todo esto lo voy a hablar en la primera clase, y luego pasaríamos al parcial, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con tamizado, esta filmina, ustedes ya filminan, esta presentación ya la tienen cargada, ya la voy a haber empezado en la primera clase, ¿sí? Vamos a haber visto toda esta parte de caracterización de partículas sólidas, que son básicamente las fórmulas, que se necesitan para caracterizar las partículas, de acuerdo, o sea, según la característica de la partícula, darle las dimensiones que tiene, para las mezclas de partículas que tenemos, y arrancaríamos hoy con tamizado, que probablemente tamizado en la primera clase yo ya lo haya tocado, algo de esto ya lo hemos visto, pero bueno, voy a arrancar esta clase desde cero con tamizado, para que nos sirva, o sea, para que les sirva en los ejercicios que hagan durante la semana, ¿sí? O sea, que puedan tratar de sacarse todas las dudas que tengan con este video, ¿sí? Para poder hacer los ejercicios, y bueno, si se les generan dudas, van a tener la posibilidad, tienen la posibilidad de describirme en la semana previo al parcial, no va a haber problema, yo respondo, ¿sí? Así que no hay ningún drama. Bien, entonces, el tamizado, ¿qué es el tamizado? Es un método de caracterización de partículas, ¿sí? Es un método para analizar las partículas de acuerdo al tamaño, ¿sí? Esto nos proporciona esta caracterización de las partículas, una muestra de partículas, una mezcla de partículas, pongámosle que sea arena con grava, ¿sí? O grancilla, la grancilla saben lo que es, es la piedra para hacer la mezcla, la mezcla de la construcción, ¿sí? Cuando uno hace la losa, esas dos. Entonces, una mezcla de grancilla con una arena, tendríamos una distribución de partículas muy amplia, ¿sí? Entonces, a través del tamizado uno podría caracterizar los distintos tamaños de esas partículas, ¿sí? Y realizar una distribución de tamaños que esté basado en la, en, digamos, básicamente está basado en el tamaño y la masa de esas partículas en esa muestra, ¿sí? O sea, para una muestra determinada, ustedes pueden saber qué más hay de un rango de partículas, qué más hay de otro rango, etc. Esto ya lo voy a ir explicando con un par de equipos que tengo acá, equipos del laboratorio, ¿sí? Este tamaño de partícula, ¿sí? Este, se define, ¿por qué? Por el tamaño mismo de la partícula. ¿Y quién es el que lo define? Es el tamaño de la abertura del tamiz, ¿sí? Del tamiz o del colador, pónganle, por llamarlo de alguna forma en este momento, del tamiz que tiene, de la abertura que tiene el tamiz, ¿sí? O sea, puede pasar por esa abertura o puede quedar retenido en el tamiz, ¿sí? O puede no pasar esa abertura. Ya vamos a profundizar ahora en la próxima filmina respecto de qué es esta, qué es esta abertura, ¿sí? De los tamiz. Este es un método basado en la separación de partículas, ¿sí? Exclusivamente en el tamaño de ellas, ¿sí? En los tamizes industriales, uno separa a través de un tamiz, separa sólidos y están los que pasan el tamiz y se los denomina finos, ¿sí? O sea, los que tienen menor tamaño que la abertura del tamiz y se los denomina finos. O los que tienen mayor tamaño que esa abertura y quedan retenidos, quedan en la parte de arriba del tamiz y son la parte gruesa de la muestra, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la muestra, uno coloca la masa de partículas que tenga, la mezcla, la coloca sobre el tamiz y mediante movimientos, zarandeo o cribado, que se dice, uno va a separar la parte gruesa, o sea, por encima del tamiz queda una parte que es gruesa y por debajo de esta queda la parte fina. ¿Qué sucede? O sea, un solo tamiz o una sola malla, ¿sí? No nos permite realizar una separación en dos partes, en gruesos y en finos, pero no nos sirve, por decirlo de alguna forma, no nos alcanza para realizar una caracterización de esa muestra, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, todas estas muestras que están por debajo del tamiz tienen un tamaño menor, ¿sí? A la abertura, ¿por qué? Porque pasaron, ¿sí? Pero ¿cuál es el tamaño mínimo que pueden llegar a tener? No lo sé, porque no tengo una cota inferior, ¿sí? del tamaño, entonces yo no coloque otro tamiz que retenga parte de estas partículas, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las de arriba, o sea, las que quedan arriba retenidas por este tamiz, estamos hablando de un solo tamiz, ¿no? Las que quedan retenidas por este tamiz, ¿qué tamaño van a tener? Y van a tener un tamaño mayor, ¿sí? a la abertura de este tamiz, pero ¿cuán mayor? ¿cuánto más grande? Y no lo sé, porque por encima yo no sé a qué tamaño de abertura estas partículas atravesaron, ¿sí? Eso, para lograr una clasificación de una caracterización de una muestra heterogénea de partículas, ¿sí? O sea, de muchos tamaños, lo que se necesita es un conjunto de tamizes, que generalmente son tamizes estandarizados, ¿sí? que colocados uno sobre el otro, uno coloca la muestra arriba, hace cribado, hace zarandeo y va separando los distintos cortes entre tamizes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Uno hace pasar, ahí dice entonces, uno hace pasar a través de una serie de tamizes de diferentes tamaños y separa en fracciones clasificadas por tamaños, ¿sí? Fracciones en las que se conocen los tamaños máximos y mínimos de la partícula, ¿está? Perdón, me pasé. Aquí. Entonces, esta serie de tamizes estándar, y ya voy a ir preparando algunos como para que vean, esta serie de tamizes estándar, dice, se consiste en un conjunto de tamizes con aberturas que cubren un amplio rango de micrones a centímetros, ¿sí? Uno puede separar la muestra, ¿sí? De acuerdo al tamaño, desde micras o desde centímetros de tamaño de partícula, centímetros de tamaño de la partícula, hasta micras, ¿sí? Entonces, el tamaño que define la abertura cuadrada a través de la cual puede pasar la partícula, ¿sí? Es el tamaño del tamiz, fíjense, esto es un tamiz, ¿sí? Y ese tamiz, voy a tratar de acercarlo a la que se ve, el tamiz, ven que dice 4, ¿sí? Ese 4 es el tamaño del tamiz, o sea, es una malla 4. ¿Y a qué llamamos malla? ¿sí? La malla, fíjense que acá está la diferencia, dice, es cuántas veces la malla M, está denominado como M, es decir, qué cantidad de veces se encuentra la suma de abertura más diámetro del alambre, ¿sí? Dentro de una pulgada lineal. Entonces, si esta, si esta es una pulgada lineal, ¿ven? Vamos de el borde interno del alambre. A ver, voy a explicar de nuevo. Fíjense que tiene alambres, ¿sí? Y aberturas, alambre, abertura, alambre, abertura, alambre, abertura. Entonces, a través de esas aberturas, pasan las distintas partículas, ¿está? Entonces, este es malla 4. ¿Qué significa que sea malla 4? Significa que en una pulgada lineal, o sea que si yo tomo, mido una pulgada lineal, ¿sí? Ahí se ve el dedo, mido una pulgada lineal en cualquier zona, o sea, 2,54 centímetros, significa que en 2,54 centímetros yo voy a encontrar 4 mallas. ¿Y qué son las mallas? Es la abertura, esta, esta abertura, la abertura efectiva, más el diámetro del alambre. Sí, eso, eso es una malla, la abertura, más el diámetro del alambre, ¿sí? O la abertura, más medio diámetro y medio diámetro, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Eso es lo que se considera una malla. Por lo tanto, cuando dice que es de malla 4, que el tamiz es de malla 4, significa que dentro de 2,54 centímetros lineales, ¿sí? En un tramo de 2,54 centímetros lineales, aquí, lo que yo tengo son 4 aberturas más alambre. O sea, tengo 4 veces la suma de la abertura más el alambre, ¿sí? En este caso, fíjense, suponiendo que esto, que esta, es una pulgada lineal, como lo marca acá, efectivamente tengo una abertura, un alambre, 1. Una abertura, un alambre, 2. Una abertura, un alambre, 3. Una abertura y un alambre, 4. O sea que este dibujo lo que representa es una malla 4, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, salgo del cuadro, un segundo. Este es malla 8, ¿sí? Fíjense, ya vamos a ver qué significan esos números. Pero este es malla 8, fíjense que es más pequeño, más pequeña la abertura con respecto al otro, ¿ven? ¿Sí? Y así, sucesivamente, a medida que aumenta el número, a medida que aumenta este número, el 8, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 26, 24, bueno. Hasta llegar a la malla 200, que es la malla, hay mallas más pequeñas, ¿sí? Más grandes en número, pero más pequeñas en tamaño de abertura, ¿sí? Entonces, hasta la malla 200, tenemos, ¿sí? Diferentes tamaños de, diferentes espaciados, diferentes tamaños. Fíjense esta, esta es una malla, esto es malla 100, ¿sí? Es la malla 100, fíjense, ¿ven? Esta es la malla 100, miren lo que es, o sea, es, parece una tela de metal, es una tela metálica, o sea, es imposible medir ahí, medir ahí una pulgada lineal y contar cuántas mallas hay, o sea, en un centímetro, en una pulgada, o sea, en 2,54 centímetros, de esta malla, hay 100 veces la suma de la abertura más el alambre, ¿sí? Eso es, esto es una malla 100. Esto, entonces, se verifica, ¿sí? Para todos los tipos de tamices o todas las marcas de tamices, ¿sí? O sea, ahí están los tamices ASTM, los tamices estándar ISO, los tamices de malla Tyler, ¿sí? Están estos que son Sonitet, como dije antes. Entonces, para cada tipo de tamiz, ¿sí? Y de acuerdo al número que este marca, vamos a poder encontrar que, para el número de mallas que dice, vamos a encontrar la cantidad de veces de la abertura, ¿sí? Que sería esto, recuerden, la abertura es la distancia entre dos alambres, entre la abertura y el alambre, ¿sí? Por, en este caso, aquí hay un ejemplo para una malla 150 de la malla Tyler, ¿sí? Que al final, voy a ir al final, tengo esta tabla, ¿sí? Que es la escala de tamices estándar Tyler, ¿sí? Entonces, para una malla 150, ¿sí? Para una malla 150, fíjense, nos dice que la luz, la luz en este caso es la abertura, ¿sí? Recuerden que acá la llamamos A a la abertura y W al diámetro del alambre, en este caso lo llamé M y D, ¿sí? Entonces, M, L, L, U y D. Entonces, la luz, que es la abertura, vamos a ir a la malla 150. Malla 150, voy a acercar esto. Una malla 150, estamos ahí, ¿sí? Tiene una abertura efectiva, ¿sí? Una luz de 0,104 milímetros. Entonces, vamos nuevamente al cálculo. 0,104 milímetros. Tiene un diámetro de alambre, ¿sí? De 0, o 2,6 por diámetro a la menos 3 pulgadas. Vamos a ver eso en la tabla. Fíjense, diámetro de la alambre en pulgadas, ¿sí? 0,0026 pulgadas, ¿sí? Y luego, y nos dice que vaya a 150. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Para verificar, ¿sí? Una forma de verificar nada más. Fíjense, tenemos la luz más el diámetro del alambre, ¿sí? Y entonces calculamos el M, el M mayúscula, ¿sí? Que acá está como N, esto me quedó del año pasado. Me quedó con esta nomenclatura. No tiene la nomenclatura del dibujo. Entonces, N es igual a 2,54 centímetros o una pulgada, ¿sí? Lineal, dividido M, la suma de la luz más el diámetro del alambre. Entonces, nos da ese cálculo, nos da, no importan las unidades, ¿sí? O sea, ustedes pueden poner esto en milímetros, esto en pulgadas, las unidades, si se mantiene la coherencia de que esto es una pulgada o 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, la relación se sigue manteniendo, ¿sí? Y nos da que N, o el M, ¿sí? Las mallas son 150, ¿sí? Se corrobora esto. O sea, eso se puede hacer para cualquiera, para cualquiera de estas mallas, ustedes pueden hacer esos cálculos, ¿sí? Y verificarlo. No se van a poner a hacer los cálculos, es así. Bien, como les dije, estas mallas, estos tamices, están estandarizados, ¿sí? Nosotros lo que vamos a usar va a ser básicamente esa tabla de tamices Tyler que les mostraba recién. ¿Y qué relación hay entre una malla y otra? Fíjense ustedes que hay tamices consecutivos, o sea, tamices, uno detrás del otro y con distintos números, ¿sí? Fíjense que tiene una marquita acá, los tamices uno de por medio, ¿sí? Eso es porque para tamices consecutivos, para dos tamices consecutivos, en este caso sería para el 4 y el 5, o sea, si yo tuviera el tamiz 5, la relación de aberturas, voy a ir a la filmina, perdón, me quedé ahí. Fíjense, para tamices consecutivos, la relación de aberturas, ¿sí? Es de raíz cuarta de 2, ¿sí? En este caso, para una malla 5 y una malla 4, visto de abajo, esto visto de abajo hacia arriba, ¿sí? Si yo divido la abertura de la malla 5, dividido la abertura de la malla 4, ¿sí? Me da 1 sobre raíz cuarta de 2, ¿sí? Esa es la relación. Que sería lo mismo si divido la abertura de la malla 4, con respecto a la abertura de la malla 5, me va a dar raíz cuarta de 2, ¿sí? Y si lo hago con un tamiz de por medio, supongamos que este es el 4 y si este fuera el 6, ¿sí? La relación de aberturas entre el 4 y el 6, y entre el 6 y el 8, y el 8 y el 10, etcétera, ¿sí? O el que le siga en la malla, ¿sí? No el que le siga consecutivo, sino que el que le siga 1 de por medio, porque, digamos, no están completamente numerados 1, 2, 3, 4, en este caso el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, sí, se mantienen, pero fíjense que después, en la tabla, fíjense, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24, ¿sí? La cantidad de mallas. Entonces, entre el 10, estábamos viendo entre el 4 y el 5, que era raíz cuarta de 2, y entre el 4 y el 6 es raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces, entre el 10 y el 12, por más que haya, que no esté el 11, no significa que acá la relación es raíz cuadrada de 2, ¿sí? No, es raíz cuarta de 2, ¿sí? Porque son dos tamices consecutivos. Entre el 10 y el 14, sí, la relación va a ser raíz cuadrada de 2, ¿sí? La relación de la 2. Entonces, ya van a entender por qué esa, o sea, para qué sirve esa relación, ¿sí? Ya lo vamos a ver en algunos ejercicios, en los cuales necesitamos agregar un tamiz a la muestra para poder determinar un valor de tamaño de partícula superior, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a cómo siguen los tamices hacia abajo, uno selecciona un tamiz hacia arriba, por ejemplo. A ver, lo explico rápido ahora. Probablemente después en algún ejercicio surja y lo explico más detallado en el ejercicio. Pero si este es el tamiz 4 y este fuera el tamiz 6, ¿sí? Son dos tamices que no son consecutivos, ¿sí? Porque falta el 5 y el medio. Entonces, si yo coloco muestra en este tamiz, ¿sí? Y hago el tamizado, parte de esa muestra queda retenida acá, ¿cierto? Queda en el tamiz 4. Parte pasa y queda retenida en el tamiz 6. Este no es el 6, este es el 100. Pero quedaría retenida en el 6, ¿sí? Entonces, ¿qué tamaño de partículas tienen, las que están, y esto lo debemos, lo tenemos que haber visto en la primera clase, ¿qué tamaño de partículas tienen, qué tamaño promedio de partícula tienen, las que, las partículas que quedaron en el tamiz 6, por debajo del 4? Y van a tener como tamaño más grande el tamiz, este tamiz, ¿sí? El tamiz 4, porque pasaron a este tamiz. Y como tamaño más chico, si son retenidas por el tamiz 6, van a tener el tamaño de la abertura de este tamiz. Entonces, entre esas dos aberturas, yo puedo calcular un diámetro promedio, ¿sí? Un diámetro medio de partículas que quedaron retenidas en el 6. En el 4, como yo no tengo un tamiz por encima, ¿sí? Como no tengo un tamiz por encima del 4, ¿qué tamaño promedio tienen esas partículas? Y, como mínimo de tamaño tienen este, ¿sí? El de la abertura, ¿sí? El de la abertura del 4, porque los retuvo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el tamaño máximo que tienen? O viceversa, el mínimo arriba, perdón. Entonces, ¿cuál es el tamaño? O, ¿qué abertura pasaron? ¿Sí? ¿Qué abertura pasaron? Y, bueno, entonces, si en un ejercicio tienen ese inconveniente porque necesitan calcular el diámetro promedio de las partículas que están retenidas acá y no tienen un tamiz por encima, ¿sí? No les dice que el tamiz... Las partículas pasaron, todas pasaron el tamiz 2 o el tamiz 3 o el tamiz que sea, ¿sí? No les dice nada. Entonces, si ustedes saben que la relación entre este tamiz, el primer tamiz, y el tamiz que le sigue es de dos tamizos no consecutivos, o sea, el 4 y el 6, la relación, ¿cuál es? Es raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, yo debería colocar por encima de esto un tamiz, ¿sí? Tal que la relación entre el de arriba y el de abajo sea raíz cuadrada de 2. ¿Cuál sería ese tamiz? El tamiz 2, ¿sí? Si hacemos el cálculo que hicimos recién para un tamiz 2, ¿sí? Para el tamiz 2, hacemos el cálculo y nos va a dar que la relación entre... la relación de aberturas del tamiz, del tamaño de abertura, el tamiz superior al 4, y este es 2, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta cuando no tengan el dato del tamiz. Pero lo vamos a ver bien en algún ejercicio que arranque con masa de partícula 0, ¿sí? Cuando arranque con masa de partícula 0, significa que ese tamiz no retuvo nada. Entonces, si no retuvo nada, va a ser el tamiz de corte superior. O si arranca un tamiz con partículas y por encima de él no estamos diciendo que haya ninguno, y bueno, deberemos agregar uno, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la... Estamos aquí, estas son las relaciones de tamiz consecutivos y no consecutivos, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos... que estoy mostrando, ¿sí? en este momento, estos son tamizes de clasificación, ¿sí? de laboratorio. Estos tamizes se usan en el laboratorio para caracterizar y clasificar el tamaño de todas las partículas de la muestra que nosotros tenemos. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen, en realidad, un tamiz industrial. O sea, en la industria tienen una sola malla que es la que separa y hace un corte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, y esto a lo mejor lo tienen que haber visto, alguien que conozca algún albañil o ha hecho... ha trabajado en elbañilería o ha visto, no sé, o tienen los padres que son arquitectos. Bueno, esto es una zaranda, fíjense, son alambres, ¿sí? Esto es una zaranda, ¿sí? Esto es como si fuera nuestro tamiz industrial. Esto no lo van a ver en la industria, ¿sí? Me estoy tapando la cara. Esto no es que lo van a ver en la industria, yo lo estoy usando de ejemplo, ¿sí? En este caso, si yo utilizara este que... si este fuera mi tamiz industrial, no voy a alejar un poco, si este es mi tamiz industrial, ¿sí? Yo debería saber cómo se para mi tamiz, ¿sí? Cuán eficiente es, etcétera. Entonces, ustedes en el... en la industria no tienen todos estos tamizes trabajando, sino que tienen uno de estos, ¿sí? O quizás dos tamizes, uno de estos y uno más pequeño, probablemente. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Esto coloca la muestra, esto se mueve, ¿sí? Se zarandea, se zarandea, vibra, tiene pequeñas vibraciones, me parece que no se ve en el video, pero bueno, vibra y va separando. ¿Y qué separa? Separa en dos partes, ¿sí? Separa en una parte gruesa, que es la que queda por encima, gruesa, y una parte de finos, ¿sí? Pero respecto de este tamiz, no más, o sea, respecto de esta malla, ¿qué esto? ¿Qué malla es? Y yo no lo sé, o sea, pero ¿lo puedo calcular? Sí, puedo decir, es malla tanto, ¿por qué? Porque tomo un centímetro, una pulgada o 2,54 centímetros, lo mido con un calibre, porque se puede, ¿sí? No se ve muy bien, pero son alambritos, ¿ven? Ahí se ve un poquito mejor. Mido 2,54 centímetros y en esos 2,54 centímetros cuento cuántas aberturas y alambres hay, ¿sí? Al alambre tengo la posibilidad de medirlo, porque por algún lado sale alguna puntita de alambre, ¿sí? Acá hay una puntita, mido esta puntita de alambre, ya sé el diámetro del alambre y con eso tengo de cuántas mallas es este, este tamiz industrial, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ese tipo de tamices, ¿sí? El tamiz industrial separa, ¿sí? En dos partes, una gruesa y una fina. Si este tamiz fuera ideal, ¿sí? Si fuera un tamiz ideal, yo estoy, si pongo 50% de masa de partículas gruesas y 50% de masa de partículas finas, lo pongo sobre el tamiz, hago los movimientos de vibración, etcétera, etcétera, y, ¿qué ocurre? Como es ideal, todo lo grueso me queda arriba, todo lo fino me queda abajo, ¿sí? Ese sería el, digamos, el funcionamiento de un tamiz industrial que sea ideal, ¿sí? pero en la realidad no pasa eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte, a ver, con esos movimientos, las partículas no todas tienen la misma forma, no todas tienen la misma superficie, no todas tienen la misma forma, no todas tienen el mismo tamaño, obviamente, ¿sí? Y quizás partículas gruesas con una forma, o sea, gruesas más que las finas que pasan fácilmente por el tamiz, pero de forma distinta que las otras gruesas, ¿sí? O de una forma determinada tal que con esos movimientos de vibración y rotación, etcétera, que hace el tamiz, es probable que por el movimiento puedan llegar a atravesar la malla, ¿sí? esta malla industrial. Y ocurre en todas, digamos, ocurre también aquí, ¿sí? No es que solamente en el tamizado industrial. Entonces, eso sería lo que realmente ocurre, o sea, eso sería lo que está pasando en un tamiz real, ¿sí? Entonces, en un tamiz real yo pongo 50% de grueso, 50% de fino en proporción en la corriente de alimentación y por arriba es obvio que me van a salir más concentración o más composición de gruesos que de finos, ¿sí? Pero no me van a salir en 1 y 0, ¿sí? No me va a salir solamente gruesos y nada de finos y solamente finos y nada de gruesos en la parte de abajo, ¿sí? Esto es un balance de masa más real, digamos, ¿sí? que lo que se suponía cuando el tamiz es ideal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto uno puede decir que el tamiz tiene, ¿qué? Un índice de cernido y el índice de cernido sería cuánto de los finos, o sea, o cuánto de la alimentación están saliendo como finos, ¿sí? Esto como corriente, si yo tengo la corriente de alimentación y la corriente de finos y la corriente de gruesos en masa, o sí, en flujos, ¿sí? Yo podría decir cuánto del flujo de alimentación es de finos, o sea, que tengo un índice de cernido y cuánto de estos gruesos y cuánto de la alimentación es gruesos, es solo gruesos, ¿sí? La corriente. Entonces, tendría un índice de rechazo, ¿sí? Haciendo un balance de masa y ya vemos esto acá, ¿sí? Haciendo un balance de masa por componente y un balance de masa global, ¿sí? Nosotros vamos a tener para un tamiz, en este caso es balance de masa para un tamiz, ¿sí? Cuando digo balance de masa para un tamiz es un balance de masa para este tamiz, ¿sí? Para uno solo, me refiero a que no es un balance de masa de esto. Esto ya lo vamos, ya vamos a ver qué significa esa clasificación que se hace con los tamizes del laboratorio, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Entonces, haciendo un balance de masa global, ¿sí? Haciendo un balance de masa global en este tamiz, tengo que A es igual a G más F, ¿sí? Este es un balance de masa y por componente, ya sea por componente grueso o por componente fino, ¿sí? Tengo las composiciones de cada uno por la corriente, ¿sí? Y hago las dos, y obtengo las dos ecuaciones por componente, ¿sí? Fíjense que yo les aclaré acá. Nosotros, en operaciones, no me acuerdo yo cómo, cómo es que la viene, cómo es que viene la nomenclatura que vienen usando. Me parece que usan la nomenclatura, esta nomenclatura, la usan en integración 4, perdón, en integración 2 y al revés la usan con Héctor en integración 3, me parece. Estoy casi seguro. Pero bueno, no lo averigüe eso, no me acuerdo. Nosotros, la forma en la que vamos a nomenclar, ¿sí? Lo que es corrientes y las composiciones es, si esta es la corriente de estas dos, me voy a mover despacio porque no sé si se mueve rápido después del curso. Pero, esta es la corriente, ¿sí? Esta es la composición y para, del componente, ¿sí? Esta es la composición y aquí tenemos el componente grueso, esto es, el componente grueso en la alimentación, ¿sí? ¿Cuánto de grueso hay en la alimentación? Si fuera X, A, F, sería cuántos finos hay en la alimentación. Si fuera X, F, F, serían los finos en la alimentación, en la corriente de finos, ¿sí? O sea, sería esta parte de aquí abajo. Por ejemplo, X, F, F, es esta. ¿Sí? X, F, G es esta. O sea, son los finos en los gruesos, ¿sí? En la corriente de gruesos. Porque recuerden que esto es tamizado real, ¿sí? Por lo tanto, parte de finos se van arrastrados en la corriente de gruesos, no alcanzan a pasar el tamiz y parte de esos gruesos pasan a través del tamiz por su forma, por los movimientos, etcétera, ¿sí? Y luego tenemos la eficiencia, ¿cómo calcular la eficiencia del tamiz? ¿Cómo calculamos la eficiencia del tamiz? a través de los flujos de cada uno, ¿sí? Flujos de cada componente, ¿sí? En la corriente de alimentación. En este caso tenemos, voy a acercar, en este caso tenemos lo que es el flujo de gruesos, ¿sí? Que salen en los gruesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo la eficiencia de rechazo. Si nosotros queremos ver cuán eficiente es nuestro tamiz respecto del rechazo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Todo lo que es los gruesos, o sea, los gruesos que salen en la corriente de gruesos, ¿sí? Gruesos que salen en la corriente de gruesos, por la corriente de gruesos, obviamente, respecto de los gruesos que ingresaron en la corriente de alimentación, ¿sí? Sigue siendo balance de masa. Y para el sarnido, o sea, para la eficiencia en la parte de abajo del tamiz, ¿sí? Serían los finos que salen, los finos que salen en la corriente de finos, ¿sí? Esta, por la corriente propiamente dicha de finos, o sea, el flujo de finos total, ¿sí? Respecto del flujo de finos que entró, ¿sí? Esa es la eficiencia, no es respecto del flujo total de ingresos, sino que es respecto de los finos, entonces, ¿cuán eficiente es, ¿sí? Respecto de un solo componente, ¿cuántos finos, de todos los finos que entraron, cuántos finos me están saliendo, ¿sí? De los gruesos que entraron, ¿cuántos de grueso me están saliendo? Esa sería la eficiencia, ¿sí? Bien, fíjense, y la eficiencia total es el producto de ambas. Esto, ustedes pueden tranquilamente, y cómo, a ver, cómo obtenemos cada una de estas ecuaciones, y bueno, haciendo balance acá, si yo sé que a es igual a g más f, o sea, la alimentación es grueso más fino, yo despejo los finos o los gruesos de aquí, ¿sí? Y reemplazo por su igual, o sea, si f es a menos g, acá voy a poner a menos g, entonces me va a quedar todo en función de la alimentación y los gruesos, ¿sí? Entonces, voy a poder calcular o poner todo en función de gruesos y finos y llegar a una ecuación de este estilo, ¿sí? En gruesos y alimentación, perdón, y llegar a la eficiencia de rechazo, ¿sí? Lo mismo para los finos, si reemplazo gruesos por a menos f, o sea, alimentación menos finos, reemplazo aquí la g, entonces me queda todo en función de la alimentación y finos y puedo obtener la eficiencia de ser nido, ¿sí? Todo esto son, fíjense que continúan, en este caso es para dos tamices, fíjense que esto, probablemente si ustedes se ponen a calcularlo y tratar de que quede igual, pueden llegar o pueden que no, en la primera probablemente no lleguen, o sea, para obtener el índice de rechazo que es este, para obtener el índice de rechazo, por ejemplo, dijimos que el índice de rechazo era g sobre a, ¿sí? Por cien, obviamente, porque es un porcentaje, entonces, ese índice de rechazo, el g sobre a, sería, ese g sobre a, yo lo puedo calcular a partir del balance de masa, haciendo que, lo que dije recién, reemplazando f por a menos g, cuando reemplazo, me va a quedar todo en función de a y g, o sea, alimentación, grueso y las componentes, y logro esta ecuación, si ustedes se ponen y la hacen, háganlo a mano, si se sientan y hacen el balance y hacen el despeje, se van a dar cuenta de que a lo mejor no llegan, ¿por qué? Porque yo hice algunos cambios matemáticos, ¿sí? Por decirlo de una forma, y ponía que si, si acá era x de f, f, ¿sí? Si acá me diera x de f, f, supongamos, ¿a qué es igual x, f, f, o sea, los finos, la composición de finos en la corriente de finos, si esto fuera x, f, f, sería igual a 1 menos f, g, ¿sí? O sea, los gruesos en los finos, 1 es su complemento, el complemento de 1, ¿sí? Entonces, yo hice esas modificaciones aquí y llegué a esta ecuación. ¿Puede haber otra? Y sí, claro que sí, si en el balance ustedes pueden hacer un montón de cambios, siempre y cuando el balance se mantenga, siempre y cuando esta relación se mantenga y sea coherente. Obviamente, si los números son todos iguales y la relación está mal y me da bien el número, no significa que esté bien, ¿sí? Porque la relación no está, la ecuación, o sea, a lo que se llegó no es la verdadera, ¿sí? Entonces, a lo que voy, no se maten por llegar a estas ecuaciones, ¿sí? a esta misma forma de la ecuación, no es necesario que lleguen a la misma forma, sino que lleguen para calcular, o sea, calculen correctamente, ¿sí? La acomodan de tal forma que sea correcta la ecuación, ¿sí? Esto es pregunta de parcial, no pregunta de parcial, sino que yo en el parcial no les doy esto, o sea, en algún momento, en algunos parciales unos años atrás, las daba todas estas ecuaciones, todas estas, y todas estas las daba, en realidad, todas estas, para dos también se daba todo, pero me di cuenta que es balance de masa y eso es integración 2, balance de masa sin reacción química, o sea, es muy sencillo, entonces, es algo que deberían poder hacer ustedes de taquito, si entran, hacen el balance y llegan a las ecuaciones que necesitan y listo, entonces, no doy estas ecuaciones porque no corresponde que se las dé, deberían saber haciendo los balances, llegar a las ecuaciones de índice de cernido, de rechazo y las eficiencias, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos dos tamices, es como si tuviéramos, este tamiz, que se acuerdan que era maya, creo que lo tengo anotado, este tamiz, como esto es de un práctico, esto es de un práctico de laboratorio, espero que se pueda hacer este año, esta zaranda, zaranda de albañilería, es 15 mallas por pulgada lineal, ¿sí? Esto es malla 15, ¿sí? o sea que hay 15 aberturas, 15 veces, 15 veces en 2,54 centímetros, está la suma de la abertura más el diámetro del alambre, y el diámetro del alambre, o sea, que si yo les digo una malla, el tamiz industrial es 15 mallas con un diámetro de alambre de 0,13 milímetros, que es el diámetro de este alambre, ustedes tranquilamente pueden calcular la abertura, porque saben que 15 mallas, ¿sí? o sea que es 1 sobre, es n, que era la n o la m de malla, es 15, igual a 1, que es una pulgada, o sea, una pulgada sobre el L, que es la abertura, más la A, ¿de acuerdo? ¿sí? la ecuación es esta ecuación, yo le digo que es 15 mallas, esto es 15, ¿sí? esto es 1 pulgada, ¿sí? o 2,54 centímetros, esta A es la que ustedes no tienen, es el dato que no tenemos, y esta W es el diámetro del alambre, 0,13 milímetros, entonces, en un ejercicio en el cual ustedes no tienen el dato de la abertura, y les hace falta el dato de la abertura, ¿sí? ¿por qué? porque no están, bueno, ya lo vamos a ver, que va adelante, como necesitan ese dato de abertura, como necesitan ese dato de abertura, lo despejan sabiendo que esto es malla 15 con un diámetro del alambre de 0,13 milímetros, ¿sí? entonces, volviendo a lo que estaba, aquí, en este caso tenemos tamiz 1 y tamiz 2, ¿qué significa? que tenemos un tamiz acá, ¿sí? tenemos este tamiz, y por debajo tenemos otro, tenemos otro, ¿sí? o tenemos este y por encima tenemos otro, serían dos tamizos, ¿sí? entonces, ustedes alimentan al tamiz de arriba, esa grande, en realidad, se mueven, se mueven juntos, ¿sí? haciendo movimientos así, oscilatorios y vibratorios, ¿sí? y también pequeños saltos, entonces, se están tamizando constantemente, entonces una parte está siendo retenida acá, ¿sí? otra parte cae en este tamiz, otra parte es retenida por este tamiz y otra parte sale como fin, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener diferentes corrientes, fíjense que ahora tenemos una alimentación, tenemos la alimentación, tenemos los gruesos, ¿por qué? porque son los que salen del primer tamiz, recuerden que ahí hay un tamiz y acá hay otro, salen del primer tamiz, acá son gruesos, nos pasaron el primer tamiz que es el que tiene tamaño más grande, ¿se acuerdan? ¿sí? tamaño de abertura más grande, luego vamos a tener una alimentación intermedia que es lo que cae del primer tamiz hacia el segundo, ¿sí? vamos a tener el producto intermedio que sería lo que es retenido, lo que retiene este tamiz, es el tamiz por debajo del otro, ¿sí? tenemos los dos tamizes acá, el que retiene este, ¿sí? luego de el tamizado, ¿sí? de la vibración, esto es el producto intermedio, y lo que pasa son los mismos, ¿sí? los mismos. y este es el balance de materia global, fíjense que acá en este caso es un balance de materia global, voy a ir eliminando esto, el balance de materia global es aquí, ¿sí? ahí se hace un balance de materia global y se hacen dos balances, ¿sí? el balance del tamiz 1, o sea, dos balances parciales, uno aquí y el otro aquí, ¿sí? entonces, si ustedes tienen como, ya lo vamos a ver en un ejercicio, no se preocupen, porque estarán pensando, uy, cuando viene el ejercicio que es pesado, ¿qué cuento que habla? sí, bueno, pero, no quiero que la, tengo que explicarlo, entonces, si ustedes tienen un ejercicio con dos tamices, ¿sí? lo que van a, y tienen como dato la alimentación, ya lo vamos a ver en el ejercicio bien, pero si tienen como dato solamente cuánto alimentan al tamiz, mediante una clasificación que se realiza con estos tamices, ¿sí? ustedes van a poder obtener las distintas, todas las composiciones de todas las corrientes, ¿sí? tienen todas las composiciones, todas estas composiciones, excepto estas, perdón, estas no, estas no las lograrían obtener, ¿sí? ¿por qué? porque luego hacen un balance global y con este dato y las composiciones estas obtienen, digamos, las corrientes y luego haciendo un balance parcial o acá o acá obtienen esta corriente intermedia y las composiciones estas intermedia, ¿sí? ahora lo vemos en el ejercicio que viene, lo explico, lo explico, trataré de explicarlo lo mejor que se pueda para que se comprenda y lo puedan relacionar, ¿sí? con lo que estamos, con esta parte. Bien, para lograr, o sea, ¿qué análisis se le hace? ¿qué análisis hacemos? ¿sí? de toda esta información. Hay dos tipos de análisis, uno es el análisis diferencial y el otro es el análisis acumulado, ¿sí? el análisis acumulativo, ¿sí? El análisis diferencial, fíjense, está basado en las distintas composiciones, ¿sí? O sea, relaciona las composiciones con respecto a los diámetros de partículas. Y ustedes me dirán, ¿y qué son esas composiciones? ¿y qué son esos diámetros de partículas? Bien, vamos ahora. Entonces, las composiciones esas que yo planteo, voy a arreglar un poquito. esas composiciones que yo planteo son supongamos que tenemos esta, ¿sí? Tengo tres tamices, uno, dos, tres, ¿sí? el cuatro, el ocho, el catorce, y tengo el fondo que es ciego, ¿sí? Es el fondo. O sea, ¿qué tamaño de abertura tiene? Cero, ¿sí? Es ciego. ¿Está? Entonces, suponiendo, suponiendo, suponiendo entonces, que yo tengo una muestra, ¿sí? Una muestra en la industria, me dicen, a ver, vamos a poner un contexto, ustedes tienen un trabajo en la industria, ¿sí? Tienen, no sé, sal, o algún tipo de grano, ¿sí? Que tienen que clasificar. Y tienen, quizás, un tamiz industrial como este, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito, es, conocer, conocer, la eficiencia de este tamiz, ¿sí? Pero, como el tamiz, es un tamiz real, ¿sí? No es un tamiz ideal, entonces, no puedo decir, bueno, todo lo que entra de oro, eso va a salir por arriba, y todo lo que tiene, sale por abajo. No, en realidad, no va a pasar eso. ¿Qué proporción de gruesos me va a estar saliendo por arriba, o me va a estar reteniendo el tamiz? ¿Y qué proporción de finos me va a estar reteniendo el tamiz? De eso va a depender el tamaño del tamiz que yo necesite, si me sirve ese que tengo, o si me sirve uno más grande, o si me sirve uno más grande, ¿sí? Entonces, para yo conocer eso, necesito entonces, realizar una clasificación de tamaños, de los distintos tamaños que hay en la muestra. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la industria se alimenta ese tamiz, ¿sí? Alimenta el tamiz con determinada cantidad. ¿sí? Yo lo que hago es traer una muestra de eso, del proceso industrial, traigo una muestra, ¿sí? De masa conocida, porque no, ya no es necesario, pero, no es necesario conocerla, pero sí, sí es útil. Entonces, con esa muestra, yo vengo con la muestra y ¿qué hago? Armo mi tren de tamiz, ¿sí? En este caso, armé tres tamiz, el 4, el 8 y el 14. Fíjense que se arman, siempre se arman, de número de malla, número de malla minor a mayor, de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que el tamaño de la abertura va disminuyendo, ¿sí? Y este es el 4, que es el que está arriba, tiene la malla más, tiene la malla más chica, o sea, es malla 4, y el de abajo será el malla 100, malla 150, malla 200, o sea, tiene el número de malla más grande, pero el tamaño de abertura es el más pequeño, ¿sí? del conjunto que yo armé. Esto, cada uno lo arma de acuerdo a el criterio que quiere obtener o que quiere conocer de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros traemos la muestra, ¿sí? Se trae la muestra, se coloca, se saca la tapa, esta es la tapa, ¿sí? Se saca la tapa, se coloca la muestra aquí dentro, ¿sí? una vez colocada la muestra acá en el primer tamiz, en el tamiz superior, se comienza a zarandear, esto hay máquinas que lo hacen, digamos, ustedes cuando vengan, cuando vengan al práctico lo van a hacer, lo van a hacer a mano, ¿sí? no tenemos el equipo, pero tranquilamente es mover con movimiento oscilatorio hacia arriba, hacia abajo, y girando, para que las partículas, ¿sí? Las partículas pequeñas que están mezcladas con las más grandes que están aglomeradas, quizá apretadas y no pueden pasar, cuando se muevan, ¿sí? puedan atravesar las distintas mallas hasta ser retenidas por algunas, ¿sí? Y las grandes que quizás podrían pasar, pasarán en algún momento, pueden llegar a pasar o no, y quedarán retenidas en las más grandes, en las superiores, ¿sí? En las que lo retenen. Bien, una vez que hicimos eso, ¿sí? Yo traje la muestra, les dije que no interesaba si conocíamos o no la masa, ¿sí? Yo traje la muestra, no conozco la masa, bueno, listo, entonces voy a ver qué es eso, cuando terminé, se hace un determinado tiempo, entre 10 y 15 minutos, es suficiente, digamos, como para, con buenos movimientos, es suficiente como para un buen tamizado. Entonces, como estos tamices, ¿sí? Previo a, este, previo al tamizado, como les he dicho, deberíamos haberlos tarado, o sea, deberíamos haberlos pesado previamente para conocer su masa, entonces, ¿qué hago? Yo ahora saco este con la masa que retuvo de sólidos, de partículas, vengo, lo peso directamente, ¿sí? Lo peso, peso el tamiz completo con la masa, y por diferencia, tengo cuánta masa quedó retenida, ¿sí? Puedo hacer eso, o puedo volcarlo suavemente al contenido del tamiz y pesarlo, ¿sí? El problema que tiene eso es que se pierde partícula, se pierde masa, digamos, también podemos insudir la balanza, entonces, bueno, lo mejor sería tararlos previamente, saber cuánto peso, y luego pesarlo con el contenido. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, ¿qué sé yo? En el tamiz 4 me quedaron 200 gramos de muestra, ¿sí? Pesado, listo, la muestra que me quedó en el tamiz 4 es 200 gramos. En el tamiz 8, me quedaron ¿qué sé yo? 75 gramos, 75 gramos en el tamiz. En el tamiz 14 me quedaron 180 gramos, ¿sí? Bien, entonces, esos gramos que me quedaron en cada uno de ellos y en el fondo, ¿sí? Me quedaron ¿qué sé yo? 100 gramos. Entonces dije, 200 gramos, 80 y pico, más 150, más 100 gramos en el fondo, la suma de todas esas masas es la masa total que yo coloque como muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, con cada una de esas masas hago 200 sobre la masa total y ¿qué voy a obtener? La composición en este tamiz, o sea, la X de este tamiz, ¿sí? La composición de este tamiz, la composición como composición en masa, ¿sí? No como composición que es lo que tiene, ¿sí? Hago lo mismo para esto, 85 gramos dividido en la suma total, la masa total y así. Por eso yo les decía que si conocíamos de antemano la masa, ¿sí? Podíamos calcularlo, el tema que después si uno pierde material en el tamizado, pierde material que uno pesó y dice, bueno, yo tengo un kilo y después cuando todas las masas no le dan un kilo, bueno, está teniendo ahí un problema por defecto. Tampoco es tan grande el error, ¿sí? Entonces, a partir de ahí que tengo las X, ¿sí? Las composiciones, las fracciones masicas de cada uno de los tamizos, ¿sí? Y para el análisis, para este análisis que dice diferencial, para este análisis diferencial, fíjense, que la gráfica es contra el diámetro de partículas, o sea, es composición, acá está como es R, es composición, ¿sí? Porque es rechazo, ¿sí? Es la composición de rechazo respecto al diámetro de partículas. Pero, ¿cómo el diámetro de partículas? ¿Cómo gráfico esta composición, la composición que quedó acá con respecto al diámetro de partículas? ¿Qué diámetro de partículas? ¿Qué diámetro tienen las partículas acá? Bien, entonces, ese es el diámetro de partículas que nosotros necesitamos determinar para realizar una gráfica del tipo diferencial, un análisis del tipo diferencial, ¿sí? Entonces, en este tamiz, el tamiz 4, ¿sí? ¿Qué tamaño de partículas voy a tener? Y quedaron retenidas por el tamiz 4, quedaron retenidas por el tamiz 4, o sea que estas partículas no pasaron el tamaño de este tamiz, que es 4,76 milímetros, o 4.760 micrómetros, ¿sí? Entonces, las partículas tienen 4,76 milímetros para arriba, ¿sí? O sea, el mínimo, el tamaño mínimo que tienen es 4,76 milímetros, y el tamaño máximo que pueden tener, ¿cuál es? Y bueno, y entonces aquí viene el punto en el cual yo les comentaba, si el tamiz de abajo mantiene la misma relación entre este, o sea, habría que determinar en este caso, podríamos determinar qué relación hay entre este tamiz y este tamiz. Yo agarro, la abertura de este es 2,38, la abertura del 8, dividido la abertura del 4,76, ¿sí? Y me da un medio, o sea, la relación es 1 a 2, ¿sí? O, este es dos veces más grande que este, ¿sí? ¿Se entiende? Esa relación en la que estoy planteando. Entonces, para arriba, yo debería buscar, o no buscar, sino que pensar que la abertura está por encima de esta, la que le sigue para mantener la relación del 30,000 que yo armé. La abertura que yo tomo hacia arriba va a ser dos veces más grande que este, por lo tanto, si este es 4,76, la de arriba será 9,52, ¿sí? 9,52 sería la de arriba. Por lo tanto, las partículas que están acá, que quedaron retenidas acá, ¿sí? La X de este tamiz, ¿qué tamaño tienen? Y tienen un diámetro promedio, un DPN, ¿sí? tiene un diámetro promedio entre 9,52 y 4,76. Entonces, 9,52 más 4,76 dividido 2 me da el diámetro medio, ¿sí? El diámetro promedio de las partículas que están acá, ¿sí? Con eso, ¿sí? Vamos a obtener una barra. Perdón. ¿Qué obtenemos? Esto es un gráfico de barras, ¿sí? Esto es un histograma. Acá estamos en los puntos de cada uno. Entonces, lo mismo para este otro, para el diámetro promedio, ¿para qué otro? Para este, para este tamiz, ¿sí? El tamiz que le sigue, el tamiz 8. Que los 85 gramos que habían quedado acá, que 85 sobre la masa total nos dio otra X, otra composición de partículas en el tamiz 8. Esas partículas, ¿qué tamaño tienen? Y, tienen un tamaño de 4,76, ¿sí? Entre 4,76, porque pasaron este tamiz, ¿qué otro? Y el del 8, ¿sí? Que es 2,38. ¿Está? Entonces, las partículas, la composición, este X, que está en el 8, ¿sí? Tiene un tamaño promedio, un DP, de entre este y el. ¿sí? O sea, este más este dividido, ¿sí? Entonces, ahí obtenemos el DP, ¿sí? De, para el otro punto, en este caso sería este. ¿sí? Es ese puntito ahí. Y así, sucesivamente, hasta llegar al fondo, ¿sí? El fondo, las partículas del fondo, ¿qué tamaño tienen? Y, si esto es cero, porque es ciego, y acá yo tenía la malla, en este caso tenía la malla 14, y las partículas, entre el fondo, y la malla 14, van, las partículas que están retenidas aquí, van a tener un tamaño de entre el 14, que es 1,41 milímetros, ¿sí? Y cero. O sea, 1,41 más cero, dividido dos. O sea que, 0,75, ¿sí? 0,75, 5. Espero que haya quedado claro esa parte. Con eso, yo tengo ahora, yo ahora tengo, X composiciones, ¿sí? No se alcanza a ver. ¿Cuántas composiciones tengo para esto? Me gustaría una respuesta, pero nunca la voy a obtener, porque estoy hablando solo a la computadora. Entonces, ¿cuántas composiciones tengo en esto? Si tengo 1, 2, 3, y el fondo. Si tengo 3 camises y el fondo. ¿Cuántas composiciones tengo? Si, tengo 4 composiciones, ¿sí? Porque en cada tamis quedó retenida una parte, ¿sí? Inclusive en el fondo. ¿Está? Entonces yo tengo X1, X2, X3, y X4. ¿Está? ¿Cuántas aberturas tengo? ¿Cuántas aberturas tengo? Y también tengo 4. Tengo la abertura de este tamis, la abertura del tamis 8, la abertura del tamis 4, y la abertura de, el fondo, que es 0, obviamente, ¿sí? Tengo 4 aberturas, ¿sí? ¿Cuántos diámetros de partícula voy a sacar de acá? ¿Cuántos diámetros de partícula voy a estar obteniendo de 4 composiciones? de estas 4 composiciones, ¿sí? Para yo obtener la misma cantidad de diámetros de partícula, ¿sí? Porque yo necesito asociar aquí, a la gráfica, necesito asociar para cada composición un diámetro de partícula, ¿sí? Estoy explicando lo mismo que recién, pero de otra forma. Para cada una de estas composiciones yo tengo un diámetro de partícula. Dijimos que para la del fondo, el diámetro de partícula medio, que tienen las partículas que están retenidas aquí, está entre este tamis, el superior, y este, dividido 2, obviamente, ¿sí? Para las partículas del tamis 14, las del 14, ¿sí? ¿Qué tamaño tienen? Y tienen un tamaño entre su propio tamaño, su propia abertura, ¿sí? Que es la que retuvo las partículas, y el tamis superior, que es el 8. Lo mismo para el 8, tiene el tamaño entre la 4 y la 14, la malla 4 y la malla 14. Y para las del 4, ¿qué tamaño tienen las partículas esas? ¿Qué diámetro promedio de partículas tengo para las del 4? Y tienen el tamaño de ella misma, de 4, ¿sí? Perdón, recién creo que se confundió, dije algo que está mal, dije entre la entre la 8, entre la 4 y la 14, no, en la 8, perdón, en la 8, el tamaño de las partículas que están retenidas en la 8, son el tamaño de abertura de la 8 y el tamaño de abertura de la 4, ¿sí? O sea, en este tamis quedaron retenidas por la 8, pero pasaron la 4, el diámetro medio de las partículas está entre ellos dos, ¿sí? El promedio entre ellos dos. Y para la malla 4, ¿qué tamaño voy a tener? Y voy a tener el tamaño de la malla 4 en el límite, ¿sí? Que era 4 y pico, 4 y pico, y el tamaño superior de la malla que yo haya elegido de acuerdo a la relación que había entre este. Si entre este y este había dos, ¿se acuerdan que dije habría que poner una malla por encima o decir que tengo una malla por encima que no retuvo nada, ¿sí? Esto sería como que la malla que está por encima de la 4 sería el doble de la 4, ¿sí? Por la relación que venimos manteniendo acá, sería el doble de la de la 4, entonces sería de nueve y pico, de nueve setenta y algo. Pero esa malla de nueve setenta y algo no retuvo nada, o sea que la composición arriba es cero, pero no me interesa porque es cero, donde es cero no hay partículas, o sea, no necesito saber el diámetro de partículas de algo que no exista, ¿para qué? ¿sí? Entonces, el diámetro medio de partículas en la 4 va a ser entre ella misma, o sea la abertura de la 4, y la malla superior que yo selecciono, ¿sí? De acuerdo a la relación de tamaño. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando yo tengo, cuando yo tengo una muestra, ¿sí? Si yo quiero realizar diferentes cálculos, por ejemplo, y esto probablemente ya lo haya explicado en la clase, en la primera clase, pero voy a volver porque lo necesito en este momento, si yo quisiera calcular el diámetro, ¿ven? El tamaño promedio de las partículas, el diámetro medio volumen de superficie, ¿sí? Para calcular el diámetro medio volumen de superficie, y esto es un error que cometen muchísimo en los parciales y durante los cálculos, cuando están cuando están haciendo los ejercicios cometen siempre este error. Fíjense qué es la relación esta, qué es esta relación, es composición, composición en el tamiz respecto del diámetro medio del tamiz, del diámetro medio de las partículas, el diámetro promedio de esas partículas acá. Por lo tanto, si yo tengo cinco, tengo cinco, perdón, si yo tuviera, quiero ver si puedo escribir, bueno, si yo tuviera cinco, si yo tengo cinco composiciones, 5X, 5XY, ¿cierto? Tengo cinco composiciones, ¿ah? ¿Cuántas aberturas voy a tener? Y, tengo cinco composiciones, significa que estas cinco composiciones fueron retenidas por cuánto están mis, por cinco, incluyendo el fondo, ¿sí? Entonces, voy a tener cinco aberturas, ¿sí? Tengo cinco composiciones, tengo cinco aberturas, ¿está? ¿Cuántas, cuántos diámetros de partícula necesito para calcular esto? Para calcular esto, ¿cuántos diámetros de partícula necesito para calcularlo? Y necesito cinco también, necesito cinco DPI, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada composición, por cada y composición, yo tengo un diámetro de partícula, ¿sí? Por cada una de estas, necesito una de estas, ¿sí? Pero tengo cinco aberturas, tengo cinco aberturas, y si estamos diciendo que por cada dos aberturas, ¿sí? Dos aberturas, sale un DPI, ¿sí? ¿Cuántos DPI voy a tener acá? Voy a tener cuatro, pero yo necesito cinco para poder calcular esto. Entonces, por eso se agrega una malla por encima de la cuatro, en este caso, ¿sí? Por eso agregamos una malla por encima, ¿para qué? para ahora tener seis aberturas, porque yo ahora estaría considerando seis aberturas, ¿sí? Seis aberturas, de las cuales me van a surgir cinco DPI, ¿sí? Y esos cinco DPI se corresponden con las cinco composiciones que me hacen falta acá. ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ahora, si yo tuviera vamos a borrar un poco todo, porque si yo tuviera cinco composiciones, tengo cinco X y tengo cuatro DPI, ¿sí? Cuando ustedes hagan esta programación que va de uno hasta N, ¿qué valor le van a dar a N? Y a N le doy el valor de cinco porque tengo cinco composiciones, le doy el valor de cinco, entonces hace la X1 con el DP1, ¿sí? DP1, la X2 con el DP2, la X3 con el tres, la 4 con la 4 y cuando hace la X5 la quinta composición busca el DP5 pero no lo tiene, como no lo tiene, ¿qué les da? rojo, les da rojo acá y no les calcula, no les calcula, no les calcula, ¿qué es lo primero que hacen? lo primero que hacen es decir, ah, está mal esto, son cuatro, ponen un 4 acá, sacan el 5 y ahora sí les va a calcular, pero ¿qué pasa? Están diciendo que la 1 está con un DP, la 2 está con otro, la 3 está con otro y que la 5 no tiene DP, ¿sí? Eso es lo que están haciendo porque ustedes van a tener matrices, van a armar matrices, la X1, 2, 3, 4 y 5, y van a tener la matriz de DP, ahora lo vemos en el cambio, pero van a tener la matriz de DP y si tienen la 1, la 2, la 3 y la 4, los 4 de P, porque se equivocaron y no agregaron el tamiz por encima, entonces va a ser la 1, perdón, va a ser la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4 y la 5 no está, como la 5 no está, no la toma porque esto es 4, toma las primeras 4 y ustedes no están contemplando esta composición, esta muestra, esta cantidad de partículas que tienen un tamaño, un tamaño medio, pero tienen un tamaño y además forman parte de la muestra, entonces están por defecto, están tomando datos por defecto y estarían calculando mal el diámetro medio, volumen de su partícula, ese es un error que cometen siempre, siempre en los parciales, siempre en los parciales y siempre en los, bueno, si el año pasado lo cometieron menos, pero lo vienen cometiendo muchos y no se dan cuenta que cuando tienen un tamiz, o sea, arranca el dato tienen una composición en un tamiz y cuando necesitan calcular los BP no le agregan el de arriba, ¿sí? O sea, no se dan cuenta de eso, entonces calculan de manera equivocada. Vamos a pasar directamente, voy a ver si me queda algo, ah, bien, me queda, perdón, perdón, porque eso es, lo que acabamos de ver es para el análisis diferencial, nosotros hacemos el análisis diferencial, ese análisis diferencial es con los BP y con las composiciones, el otro tipo de análisis que existe es el análisis acumulado, ¿sí? Este análisis acumulativo se hace en base a dos cosas, uno en base al, fíjense, voy a acercar al L, que en este caso L es la abertura del tamiz, ¿sí? Es la abertura efectiva del tamiz, o sea que para este tamiz, ¿sí? Tengo ese valor de L, la abertura, ¿sí? Para el tamiz 4 tengo esa abertura, para el tamiz 8 tengo la otra abertura, etc., ¿sí? Ese es el L, ¿y qué es el RA o el CA? En este caso es rechazo acumulado y cernido acumulado. Esto es un gráfico o un análisis acumulado de la de las muestras, ¿sí? Entonces, y ese análisis acumulado se hace teniendo cada una de estas composiciones, teniendo todas las composiciones, ustedes tienen la composición acá, la composición en el otro en el que sigue, etc., lo único que hacen es hacer la acumulación una de otra, entonces, para el tamiz, y grafican siempre contra el tamiz que contiene el acumulado, entonces, para el tamiz 4, por ejemplo, lo que contiene el tamiz 4, ¿sí? y el valor de su abertura, para el tamiz 8, ¿sí? lo que contiene el tamiz 8 más lo que tenía el tamiz 4, por eso es el acumulado, ¿sí? ¿contra quién? Contra el valor de la abertura del tamiz 8, ¿sí? Luego, en el tamiz 14, por ejemplo, para el tamiz 14 es lo mismo, la suma de las composiciones, que es la composición que estaba en el 4 más la que estaba acá, más la que contiene el 14, contra el tamaño de la abertura 14, ¿sí? Etcétera. Eso es un análisis en este caso, un análisis acumulado de qué? Si yo les estaba diciendo que era lo que contiene este, ¿sí? Lo que contiene este, más contra su propio valor, su propia abertura, lo que contiene o lo que contenía lo que contiene este más lo que ahora retiene el 8 contra el 8, o sea que suma este más este, ¿y qué estoy qué estoy diciendo? Que es lo que retuvo cada uno, o sea que el análisis que estoy haciendo es un análisis de qué, de rechazo, ¿sí? Rechazo se refiere a lo que queda por encima del tamis, lo que el tamis no deja pasar, que sería la curva roja en este caso, ¿sí? Entonces, para los rechazos, ¿sí? Graficamos contra, perdón, graficamos contra las aberturas, y si queremos graficar cernido, lo único que tenemos que hacer es restarle al 100%, porque esto, recuerden que son composiciones, o sea que la sumatoria de todas las composiciones me da 1, fíjense, 100, ¿ven? Que acá da 100, entonces, para graficar, para graficar el cernido se hace de la misma forma respecto, siempre respecto a la abertura del tamis, pero ahora haciendo 1 menos la composición de rechazo, ¿sí? Entonces va a ser 1, me hechamos en la piel, 1 menos el rechazo acumulado acumulado, ¿sí? No las composiciones normales, sino las acumuladas, entonces, haciendo 1 menos el rechazo, porque son todas composiciones, esto va a dar menos de 1, digo, en realidad va a ser una matriz que va a venir subiendo en valores acá, sube, sube, hasta llegar a casi 1 o llegar a 1, ¿sí? Entonces va a ser 1 menos esta matriz, menos esto, y le va a dar el cernido, y con el cernido y la matriz de aberturas, ¿sí? Porque van a tener una matriz con todas las aberturas involucradas en el tamizado, involucradas en ese análisis, van a poder graficar la curva de rechazo, recuerden, la curva de rechazo va, fíjense, va desde los finos a los gruesos, ¿sí? Esto es fino y esto es grueso, fíjense los tamaños de la abertura, la abertura que es chica, aquí la abertura es grande, porque va de izquierda a derecha, la curva de cernido, y la curva de rechazo va, podríamos decir que va de derecha a izquierda. Esto, esto acá, ¿sí? Esta gráfica, fíjense, si ustedes la giran, si yo girara esto, voy a dejar, la giro, y ¿qué tengo arriba? Tengo las aberturas más grandes arriba, y tengo las aberturas más pequeñas abajo, o sea que tengo las mallas más chicas arriba, y las mallas más grandes abajo. No es más que esto, esto armado así, y esa gráfica es armado de esta forma. No sé si me explico, ¿sí? Ya tengo gruesos arriba, y finos por abajo, ¿sí? Si hubiera un tamiz de corte por acá, yo podría decir que de acá para arriba hay grueso, y de acá para abajo hay finos. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio esto, para que se, para que se termine de entender, ¿sí? Esos son los dos análisis esos son los dos análisis que haremos, ¿sí? Vamos a pasar, vamos a pasar ahora al ejercicio, al ejercicio 3 de guía, ¿sí? Después lo que sigue es la tabla de, la tabla de mallas Pailer, ¿sí? Y, este, las equivalencias internacionales con las distintas, las distintas mallas, ¿sí? los distintos tamaños de abertura de mallas con respecto a la Tailer, la ASTM, la Británica, etc. Podemos ver, primero, tenemos una columna, ¿sí? que son las mallas Tailer, ¿sí? Estas van a ser las mallas que ustedes van a utilizar, ¿para qué? Para tamizar una muestra de cuarzo, ¿sí? Que viene de la cantera, ¿sí? Están en el laboratorio y le traen una muestra de cuarzo de la cantera, molida, etc., previo al tamizado, ¿sí? Al derivado en la industria, entonces les traen una muestra y ustedes la van a tener que clasificar. ¿Cómo la van a clasificar? La van a clasificar de acuerdo a esta serie de mallas Tailer, ¿sí? Usando la 4, la 6, la 8, la 10, la 14, arman la estructura esta, ¿sí? Y hacen un cribado. Pero ahora surge algo que lo vimos al principio y yo no quise profundizar en su momento cuando mostré esto, de los tamices, ¿sí? Cuando mostré esta parte, es alimentación grueso y fino, ¿por qué hay 3? Ustedes probablemente podían pensar que no sabían por qué había 3, bueno, es esta tabla, surge esta tabla, ¿y qué es esta tabla? ¿cómo, qué es esto? ¿cómo, qué relación hay? Ustedes se preguntarán ¿qué relación hay entre alimentación grueso y fino? ¿por qué acá es 0, 0, 0? Acá es este valor, este valor, y acá es 0, acá tenemos un valor, acá otro, y acá es 0, sigue siendo 0, ¿sí? Bien, eso, este análisis, esto acá, es un análisis realizado a cada una de las corrientes. ¿Qué significa? Que yo tomo la malla, ¿qué malla? ¿Qué malla? No esta, sino la malla que dice acá en el ejercicio, fíjense, 10 mallas, se trata de un tamiz de 10 mallas por pulgada con este diámetro de alambre. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es hacer el cálculo de cuánto es la abertura del tamiz este. Ese es, se denomina tamiz de corte, es el tamiz, el tamiz de corte, en este caso, es el tamiz que está en la industria, que ustedes tienen allá, pero como no saben cómo clasifica, y no saben cómo, cómo, cómo se para, si es eficiente, si no es eficiente, o sea, quieren saberlo respecto de los gruesos y los finos, cómo los separa, necesitan hacer el tamizado con los tamizes estándar. Este es el tamiz de corte, ¿sí? A partir de este tamiz y ya teniendo la información que entrega el tamizado en el laboratorio, ¿sí? Con los tamizes estándar, ustedes van a poder hacer una clasificación o una clasificación, ¿sí? del tamiz, si es bueno o es malo, dependiendo de lo que ustedes quieran, si aparte de eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son cada una de estas columnas? ¿Qué es la columna alimentación, por ejemplo? ¿Qué es la columna alimentación? Bien, la columna alimentación no tiene relación con las otras, en este caso no tiene relación una columna con la otra, ¿sí? la columna alimentación es, a mí me traen la muestra del laboratorio, me trajeron la muestra del laboratorio y yo directamente la tamizé. Hice el tamizado con los, perdón, este es el fondo, voy a ordenarlo para que se vea bien. Hice el tamizado con todos los tamices. ¿Qué tamices? ¿Qué tamices? Yo armé el tren de tamices, armé este tren de tamices, traje la alimentación, la puse acá y hice el tamizado. ¿Y qué obtuve? Obtuve esto. Esto, fíjense que está como dato acumulado, ¿sí? Estos son datos acumulados, o sea que, en el primer tamiz, en la malla 4, en el tamiz 4, ¿cuánto quedó retenido en el tamiz 4? Nada, cero. El tamiz 6, ¿cuánto retuvo? Y retuvo esta composición, ¿sí? Fíjense que es composición porque termina en 1 y es acumulado porque termina en 1, ¿sí? El siguiente, el 8, ¿cuánto retuvo? Y, no sé cuánto retuvo a priori, no sé, porque esto que me está dando, este dato que me está dando acá, es el dato acumulado, o sea que, el dato del 8, de lo que retuvo el 8, me está diciendo que involucra a lo que ya obtuvo, lo que retuvo el 6 antes, ¿sí? 0, 0, 25, 1. Si yo quisiera saber realmente cuál es la composición que retuvo el 8, ¿sí? Debería ser esto menos esto, ¿sí? Debería ser, el cambio de color, debería ser este, debería ser este, menos esto, ¿sí? Perdón, la extrolicidad. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta composición menos esta composición, me da la composición que retuvo realmente el 8. Pero bueno, más allá de eso, en este caso, tenemos todos los datos de la alimentación acumulados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Vamos de nuevo. Yo traje la muestra del laboratorio y directamente la introduje en el tamiz, hice los movimientos correspondientes para tamizar y luego saqué cada uno de ellos, los PC, los dividí por la composición, por la masa total, ¿sí? Y opté por la masa muestra inicial o por la suma de todas y obtuve cada una de esas composiciones y después lo que hice fue acumularla. En la 6 obtuve, en la 8 obtuve lo de la 6 más lo de la 8, en la 10 obtuve lo de la 6 más la de la 10, ¿sí? Bien, luego vienen los gruesos y ustedes dirán ¿y cómo está? ¿Por qué los gruesos no tienen relación con la alimentación y a qué llama gruesos? ¿A qué llamamos gruesos? Esto es, me traen a mí la muestra de nuevo, me traen la muestra ¿sí? Y ahora, en vez de introducirla y camizarla aquí, yo tengo una malla genérica del tamaño de la malla industrial. Esta malla, esta malla genérica que yo yo la necesito para hacer esto y en el tamaño ¿de qué? De 10 10 mallas por pulgada y un alambre de 0,04 pulgada. Esta es genérica. Entonces, ¿qué hago? Me traen la muestra y yo uso esta primero. Introduzco la muestra acá y le hago movimientos de zaranda, como cuando el bañil limpia la arena. Hago un movimiento de zaranda, hago un movimiento de zaranda, y ¿qué va a pasar? En algo, unos 10, 15 minutos, parte va a pasar el tamiz, parte va a pasar el tamiz y parte va a quedar retenida acá. Ese retenido que queda aquí, ese retenido que queda acá, todos los retenidos que quedan acá, ¿qué hago yo? Lo introduzco de nuevo en el tren, en el tren limpio, obviamente, esto ya está vacío, etcétera, está todo limpio. De nuevo, yo ahora introduzco solo la parte que retuvo esta malla. ¿Qué es la parte que retuvo esta malla? Los gruesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Estoy clasificando los gruesos. ¿Sí? Voy a clasificar por tamaño a la muestra o a la parte gruesa de la muestra. ¿Está? Saqué la parte de arriba de este tamiz que es el mismo, o sea, que tiene el mismo número de malla que el tamiz que yo tengo en la industria. Quiero saber ese tamiz qué eficiencia tiene, etcétera. meto el grueso aquí y realizo el tamizado. 10, 15 minutos, termino de hacer el tamizado y ¿qué hago? nuevamente, saco, peso el contenido de esto, peso el contenido de esto, peso el contenido y así, peso el contenido de cada uno de los tamices, ¿está? Entonces, habiendo, teniendo ya las masas de los tamices, la suma, la suma total de esas masas, ¿sí? La suma de todas las masas me da el total, entonces, vuelvo a hacer, vuelvo a calcular fracciones. La masa del 4, sobre la masa total, ¿pero qué? Son masas de componente grueso, porque yo solamente tomé la parte gruesa del tamizo, ¿sí? Entonces, voy a tener las composiciones y luego hago las acumuladas como expliqué recién, la del 4, la del 6, más la del 4, la del 8, más la del 6, más la del 4, la del 10, más la del 4, y así, ¿ah? Y ahora, vamos con los pinos, ¿qué es los pinos? Los pinos, igual que los gruesos, pero la parte de abajo de este tamiz, lo que yo pasé de la muestra, lo que yo pasé como finos, ahora los tomo como muestra, ¿y qué hago? Los introduzco de nuevo acá, en esto, vacío y limpio, ¿sí? clasifico entonces por tamaño, ¿qué parte? La parte fina de la muestra, ¿ah? ¿Por qué estoy, por qué digo que es la parte fina de la muestra? Porque yo traje una muestra que la pasé por un, por mi tamiz genérico del mismo número de malla y diámetro de alambre que el que tengo en la industria, y tome la parte de abajo y ahora la estoy clasificando por tamaño. La clasifico, termino de hacer la clasificación y vuelvo a hacer, digamos, termino de hacer el zarandeo, etcétera, y vuelvo a hacer peso esto, peso este, peso el que sigue, etcétera, peso todas las masas y los proponentes y luego hago las fracciones con la masa total y luego hago las acumuladas sumando uno a uno. Fíjense que cuando hice la parte gruesa, fíjense que yo tengo mayores composiciones en los tamizes más altos, o sea, en los tamizes de malla más chica, que significa que son tamizes de abertura más grande, por lo tanto los más finitos pasaron de largo, ¿sí? Cuando hice el grueso, voy de nuevo, cuando yo hice la clasificación del grueso, tome la parte de arriba de esto, esa clasificación de los gruesos, es obvio que me va a dar composiciones en los tamizes de la parte superior de mi tren de tamizes, cuando hice la de los finos, fíjense que la de los finos me da más en la zona media y en la zona baja, ¿sí? En la zona media o baja de este listado, ¿no? Cuando digo baja es en el listado de arriba hacia abajo, o sea, en aumento del número de malla o aumento del número de malla o disminución de la abertura, ¿de acuerdo? Esto aumenta, pero el tamaño de la abertura disminuye hacia abajo. Entonces, vamos a pasar en limpio. Yo tengo un tren de tamizes, me traen una alimentación, me traen una muestra de cantera, luego de de triturada, molida, lo que sea, de ahí agarro esa alimentación y hago el tamizado con los tamizes, ¿sí? Con el tren de tamizes. Obtengo la clasificación de tamaños de la alimentación. Fíjense que la alimentación tiene todas las componentes, tiene el grueso y el fino, por eso da en todos los tamizes. Luego, a la misma muestra o a otra muestra nueva, ¿sí? Con toda la componente, ¿sí? Es la muestra nueva desde cero, la traigo y la paso por este tamiz que tiene el mismo tamaño que la malla, la malla que yo tengo industrialmente. Tiene el mismo número de malla y tiene el mismo diámetro de alambre, entonces, lo paso por aquí y tengo dos partes, gruesos y finos. Los gruesos tamizo y obtengo la clasificación de gruesos. Los finos los tamizo también después de haber tamizado los gruesos, ¿no? No me voy a dejar los gruesos adentro. ¿No sirve? Después de tamizado los gruesos, tamizo la parte fina, ¿sí? y obtengo la clasificación de los gruesos, ¿sí? ¿Cómo plasmamos todo eso en el mercado? Vamos al ejercicio. Fíjense, tenemos la tabla, ¿sí? Fíjense que yo les di nombres a lo que es la A, la G y la F son rechazos de la alimentación, G es rechazo de gruesos y F es rechazo de finos, ¿sí? y ACC es cernidos en la alimentación, cernidos gruesos y cernidos finos, ¿sí? Entonces, ¿qué información teníamos acá? Teníamos, esto es AC, AC, GC y FC, que son estos, ¿sí? Me parece que ahí me faltó la letra, le di una nomenclatura y después no la usé. Esto, esto, y esto, ¿sí? ACC, a ver, claro, está bien, ahora, ah, bien, tiene una C más, acá tiene una C más, después, bueno, de última se los modifico y se los vuelvo a cargar y cuando vean el video lo van a tener, cuando lo tengan en el aula virtual o los ejercicios van a ver que está bien, pero bueno, es rechazo cernidos, los rechazos ya estaban acumulados, ¿se acuerdan? Esto era todo acumulado, composiciones acumuladas, ¿sí? Termina en uno. Por lo tanto, ya tengo todos los rechazos acá, ¿sí? Estos son todos los rechazos. Para obtener los cernidos, ¿qué les dije yo? Como esto es complementario, ¿sí? O sea, como la suma de un, el grueso más el fino, me da, me da, me da, me da uno, la composición de gruesos a la composición de fino en un, en un tami, me tiene que dar uno, ¿sí? Ya sea un tami real, un tami real, lo que sea, la composición, los, los gruesos que salen como gruesos, los gruesos que salen, los finos que salen en la corriente de gruesos, acá arriba, es uno la composición, ¿sí? Esa no es el más. Entonces, si, yo ya tengo los gruesos acumulados, haciendo eso, menos uno, o sea, uno menos cada una de estas composiciones, menos esta matriz, me da el cernido, ¿sí? Tengo los cernidos acumulados. ¿De quién? De A, de la alimentación. ¿Está? Lo mismo para gruesos. Yo tengo los gruesos, tengo todos los gruesos, y fíjense que yo acá, acá no tenemos datos, ¿cierto? Pero en esta clasificación, si a mí ya esto me dio uno, ¿sí? Si la suma de todas las composiciones ya me dio uno, significa que acá se va a seguir repitiendo ese uno, ¿sí? O sea, la composición acá es uno, la composición total es uno, y acá no voy a tener nada, va a ser uno, ¿sí? El acumulado da uno, ¿sí? Que sea cero es otra cosa, que sea cero lo que retuvo, y sí, porque no, o sea, pasó todo, esto no pasó de acá, llegó hasta ahí, no pasó, ¿sí? Pero el acumulado acá es uno, si yo sigo buscando los acumulados acá, va a ser este más este, uno, cero más este, uno, este más este, uno, ¿sí? Entonces le ponemos uno a todo, ¿sí? Porque es el acumulado, perdón, es el acumulado, uno, 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 es acumulado, por eso lleva uno, ¿sí? Y ahora buscamos el cernido acumulado de los gruesos, entonces va a ser uno menos las composiciones de gruesos, ¿sí? Me va a dar esta matriz, y lo mismo para finos, para los finos, yo tengo cero, 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 esta, 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 esta uno, acá esto uno, 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 por lo tanto, los cernidos, ¿sí? De los finos acumulados va a ser uno menos todos los anteriores, esta columna acá, y me da el cernido, recuerden, esto es uno menos esto, y esto, esto es igual a esto, ¿sí? Porque están acumulados, ¿sí? Porque están acumulados, si no estuvieran acumulados, y yo tuviera valores de composición acá, ¿sí? Si yo tuviera 0, 195, 0, 3, 0, 2, 0, 5, 0, 3, 0, 1, ta, 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 todos valores diferentes, ¿sí? Serían composiciones, pero no acumuladas, ¿sí? Yo, en todo caso, necesito, puedo llegar a tener gramos, también, si yo tengo gramos, es como que tengo los valores pesados de esto, pero nunca calcule la composición, por lo tanto, yo debería, inicialmente, si la muestra, si mis datos están en gramos, si estos datos están en gramos, yo debería inicialmente sumarlos a todos, ¿sí? Los sumo a todos, y veo cuánto da, si da 1, y bueno, ya directamente, cada uno de esos gramos, es composición, ¿sí? Si esto fuera solo composición, ¿sí? La suma de todos estos, no me va a dar 1, me va a dar más de 1, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas las composiciones, y me da 1, y esas composiciones, ya directamente, son los valores de composición, perdón, si sumo todos los gramos, que hay, y me da 1 la suma de gramos, significa que voy a hacer eso, divido 1, este divido 1, este, o sea que cada uno de esos valores, ya es composición, ¿sí? Si no da 1, debo hacer el cálculo, debo dividir cada uno de ellos, por la suma total de las masas, para obtener las composiciones, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la matriz de acumulados, de gruesos acumulados, ¿sí? O rechazos, perdón, rechazos, en la alimentación, ¿sí? Tenemos la matriz de rechazos en los gruesos, ¿sí? O gruesos en los gruesos, y tenemos la matriz de gruesos o rechazos de los fines. ¿sí? Que eran los datos de acá. ¿Por qué? Ustedes dicen, pero ¿cómo rechazos? ¿Esto es fino? ¿Esto es grueso? Recuerden que lo que nosotros estamos, lo que tenemos en esta tabla, es lo que retuvo cada uno de estos tamices, ¿sí? Cada uno de estos tamices retuvo algo, y si lo retuvo, significa que lo rechazó, que no lo dejó pasar. Por eso, estas tres matrices, esta, esta y esta, son matrices de rechazos, y son acumuladas, ¿sí? Por eso, repito eso. Y también, por otro lado, tenemos las matrices de acumulados, ¿de quién? De los cernidos, ¿sí? Que lo obtuvimos haciendo uno menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno menos cada uno, cada uno de los rechazos acumulados, ¿sí? Ahora, con esa información, necesitamos hacer la gráfica, ¿y qué gráfica? La mejor gráfica, para analizar, ¿sí? Y más, en este caso, que tenemos un tamiz de corte, la mejor gráfica, para analizar, es la gráfica, acumulada, ¿sí? Porque, en la gráfica diferencial, nosotros estamos suponiendo, que todas las partículas, que se encuentran, en cada uno de estos tamices, ¿sí? Tienen todas del mismo tamaño, tienen todas del mismo diámetro de partícula, el mismo BP, sin embargo, está demostrado, digamos, que hay partículas más grandes, y hay partículas más chicas, que no pasaron, ¿sí? Entonces, este, no sería correcto, analizar, la situación, utilizando un gráfico diferencial, sino que, el gráfico que mejor ajusta, es el análisis acumulativo, ¿sí? O el acumulado. Entonces, teniendo esta información, lo que hacemos ahora, es, graficar, graficar, hacer la gráfica que ustedes quieran, o sea, cual, yo, fíjense que yo se la hice, de dos formas, esta gráfica, es una gráfica de sarnidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la gráfica de sarnidos, en esto, ¿se acuerdan que la gráfica de sarnidos, subía de izquierda a derecha, y que la de rechazo, iba de derecha a izquierda, ¿está viendo? Bien. Entonces, esta es una gráfica de sarnidos, ¿qué significa? ¿Qué grafiqué? Y grafiqué, este, este, y este, ¿contra quién? Si la gráfica es acumulada, ¿contra quién la voy a graficar? Y, contra los L, ¿qué son los L? Las aberturas, esas aberturas, yo las planteé acá, LR y LC, ¿ven? Podría haber dicho que LC era tanto, y que LR era igual, ¿ah? Pero es lo mismo. ¿Y de dónde salieron estas aberturas? Son estas mallas, ¿sí? Esto, vamos a hacer, vamos a hacer una foto, esta malla, ¿sí? O estas aberturas, corresponden a esas mallas. ¿De dónde saco estos datos de L? ¿De dónde los saco? De esta tabla. ¿Sí? Si me dice que eran mallas Tyler, yo, a la abertura de la malla 4, ¿sí? Me está diciendo acá, que es, perdón, que es malla 4. La malla 4, voy a la malla 4, ¿sí? Malla 4, ahí. Malla 6, ahí. Malla 8, ahí. La 10, ahí. Entonces, lo que leo, ¿sí? Lo que leo, y armo la matriz, esta matriz, ¿sí? Son las aberturas, perdón, son las aberturas. Las aberturas efectivas de cada uno. Acá, fíjense que está en milímetros, y yo las usé en centímetros acá, ¿sí? Es lo mismo, no pasa nada. Fíjense, vamos a ver, 3, 3, fíjense. ¿Cuánto vale la 4? 4,699. 4,699 milímetros, o 0,4699 centímetros. ¿Qué pasó acá? No está la 4. ¿Por qué no está la 4? La 4, yo aquí no la uso, ¿sí? Porque la 4 no tiene nada. O sea, aquí es 0, acá es 0, acá es 0, acá es 0. Por lo tanto, la malla 4 no me retuvo nada. ¿Sí? Entonces, no me, no la necesito para la gráfica, porque sería agregar un 0 a cada una de estas, un 0 acá, y que aquí me dé 1, porque esto va a ser 0, y después cuando haga 1 menos esto, acá voy a tener un 1, ¿sí? O sea, esto terminaría en 1 arriba. ¿Me explico? Entonces, no tomo este 0, ¿sí? Porque no tengo composición. Entonces voy a estar marcando un 0 en la gráfica, voy a estar marcando un valor 0, ¿sí? De composición para un tamiz determinado. En este caso sería, arrancaría por acá, para la malla 4, la abertura de la malla 4, que sería 0, vamos a volver aquí, 0,4704699, 0,4699 sería un punto que está si esto es 0,4, 0,05 será por ahí, será un punto por acá, ¿sí? Para este punto, el valor acá arriba sería 1, y ya se mantiene en 1, ya se mantiene constante. Y para este punto, en 0,40 y pico, sería 0, ¿sí? Porque no tenemos nada. Entonces, no es necesario utilizarla para el análisis acumulativo. Para el análisis acumulativo. ¿Por qué? Porque el acumulado lo que requiere para la gráfica es para cada composición acumulada, ¿sí? El tamiz que lo retuvo, ¿sí? El tamiz mayor. Entonces, el 4 me va a dar 0, ¿sí? Pero si yo tuviera que graficar, bueno, no quiero entrar, pero si tuviera que graficar el diferencial, ¿sí? Esta composición, esta composición, ¿qué tama? Yo necesito un DP aquí para graficar haciendo la gráfica diferencial. Para esto necesito un DP. Entonces necesitaría que la malla 4 aparezca para hacer el cálculo del DP. El DP que yo ahora no lo voy a explicar porque en la otra clase, en la clase, en la primera clase, antes que esta, voy a haber explicado el cálculo del DP. Entonces cuando yo, cuando vean esta clase y yo hable del DP, ya van a saber a qué me refiero. ¿sí? ¿sí? Entonces, yo necesito la matriz superior para poder calcular el diámetro promedio de estas partículas que están retenidas por la 6, pero pasaron a la 4. ¿sí? Entonces, si yo grafico, entonces, las aberturas que yo necesito, la matriz de aberturas, en este caso, de sarnido, ¿sí? la matriz de aberturas de sarnido, ¿cuál va a ser? La matriz 6, la malla 6, la malla 8, la 10, todas las mallas que contienen material. Desde esta para abajo, perdón, en un círculo puesto, desde aquí para abajo, todas las mallas contienen algo de material, contuvieron o retuvieron algo, ¿sí? O dejaron pasar, en este caso, porque es sarnido, ¿sí? Entonces, perdón, ¿sí? Bueno, ¿qué es la guerra? No, bueno. Entonces, en la gráfica de sarnidos, ¿sí? Fíjense que tenemos los sarnidos acumulados de la alimentación, los sarnidos acumulados de los gruesos y los sarnidos acumulados de los químicos, ¿sí? Contra las aberturas obtenemos esta gráfica. ¿sí? Por otro lado, ¿qué nos decía a nosotros? Se trata de un tamiz de 10 mallas por pulgada construido con alambre de 0,04 pulgada. Esa es esta malla. Yo les dije que era la malla de corte, el tamiz de corte. Entonces, entonces, para yo saber esta malla cómo se para o para calcular la eficiencia de esta malla que es el tamiz industrial, estoy tratando de lograr que vean la relación. Entonces, esa malla, la malla o el tamiz de 15 mallas con un diámetro de 0,04 pulgada de alambre, nos da un tamaño de abertura de 0,15, 24 centímetros. Esa malla es nuestra malla de corte, nuestro tamiz de corte. Entonces, si nosotros posicionamos ese tamiz aquí, fíjense que es lo que yo les comenté antes, es lo que les comenté antes cuando vimos la clase que gire el gráfico, ¿se acuerdan? Aquí, que los gire a este gráfico, los giré y dije que podíamos llegar a tener un tamiz de corte acá. Bien, eso es esto. En este caso, nuestra malla de corte, nuestro tamiz de corte es este, el 0,15,24. Es el de en una pulgada hay 10 mallas menos el diámetro del alambre, nos da el A. Entonces, esta malla que es nuestro tamiz de corte, si nosotros giramos esto, fíjense, para girarlo, nos quedan los gruesos y los finos, es el corte que hace ese tamiz, pero lo que nosotros queremos saber es cómo corta, cuánto de fino me deja pasar, cuánto de grueso, para eso es la eficiencia que hay que calcular. Entonces, vamos a ver, cuando corta acá el corte de este tamiz, fíjense que me corta la curva a las tres curvas, me corta la curva de cernido de finos, la curva de finos de la verde, la curva de alimentación y la curva de los gruesos. ¿Está? Esta, ¿Sí? ¿Cómo se lee esta curva? ¿Cómo se lee esta gráfica? Ustedes la leen cuando estamos graficando cernidos, lo más sencillo es leer desde la izquierda hacia la derecha, leer los finos, ¿Sí? Porque estamos graficando los finos, ¿Está? Los finos en dónde. Y vamos a leer en este punto, ¿Sí? En este punto voy a estar leyendo los finos ¿En qué? Los finos ¿En qué curva? En la curva de finos, ¿Sí? O sea que voy a tener el XFF, ¿Está? En este punto lo que voy a leer va a ser el XAF, o sea que son los finos en la corriente de alimentación, ¿Sí? Finos en la corriente de alimentación. Y cuando leo en la en la curva azul que es la curva de gruesos, lo que leo es el XGF, o sea los finos los finos en la corriente de gruesos, ¿Sí? XGF, ¿Se acuerdan? Por la nomenclatura que les dije. Estos valores, estos tres valores, en este caso, en este ejercicio, el tamiz de corte, el corta alas, a cada una de las curvas, en valores que a priori uno no podría determinarlos, o sea, si el valor calle, pasara por este punto, si el tamiz de corte pasara exactamente por esos tres puntos, ¿Sí? Yo sé que el valor de los finos, el valor de los finos aquí, el valor de finos en la corriente de gruesos, ¿Sí? Tiene un valor de un tamiz. ¿Ve? Tiene el valor de un tamiz, porque es un punto, un punto que yo grafiqué, ¿Está? Entonces, ¿Cuál va a ser ese? Vamos a verlo, vamos a corroborar si da, ¿Sí? Este, perdón, este valor sería uno, tres, en la corriente de cernido que hicimos de corriente de gruesos, cernido gruesos, sería uno, dos, tres, viniendo desde el más alto, ¿Sí? Fíjense, vengo desde aquí, uno, dos, tres, los gruesos, ¿Sí? Este valor es este, 0,929, 0,57 es este, 0, perdón, 0,15, este valor, 0,15, es este valor, 0,15, ¿Sí? ¿Por qué? O sea, directamente lo leo de aquí, eso, si el tamiz de corte cae justo sobre los valores de tamices que yo utilicé para hacer la clasificación, ¿Sí? En este caso, mi tamiz de corte cae ahí, entonces yo no sé si es, no sé qué punto es, por lo tanto, en este caso, cuando sucede esto, si lo que deberíamos hacer para leerlo es venir con trace, ¿Sí? Con el trace, ah, sí, un botón, es aquí, ¿Sí? lo que hacemos con trace, entonces, es leer directamente el valor con trace, le sacamos el tilde para que no se mueva punto a punto, sino que lo podamos mover, y bueno, y lo leemos acá, que nuestro tamiz de corte está ahí, cuando corta en la curva, si quieren, lo pueden agrandar al gráfico, cuando corta en la curva, el valor que a mí me da de, eh, que dije que eran estos, para este, eran finos, en la corriente de finos, este, el XFF, para mí va a ser, 0,69, 69, 7, o sea, 0,7, que era el valor que yo le puse, ¿Sí? Para los finos en la corriente de gruesos, ¿Sí? Desde este punto, lo mismo, voy con trace, leo ahí, y me da, 0,11, 7, 42, 0,11, 84, ¿Sí? Y para la alimentación, lo mismo, los finos, en la corriente de alimentación, lo leo aquí, ¿Sí? ¿Por qué estoy leyendo finos? Porque lo que grafiqué, es, porque lo que utilicé, para el análisis, es la gráfica de sarnido, ¿Sí? Yo, grafico sarnido, lo que leo es, sarnido, lo que leo es, composiciones de, de finos, en cada una de las corrientes, ¿Está? Si yo grafico, dos gruesos, ven que la gráfica es diferente, ay, me estaba mostrando, perdón, me estaba compartiendo, me acabo de dar cuenta, que me estaba compartiendo, el marital, voy de nuevo, cuando hacemos la gráfica esta, y ahora sí, estoy compartiendo, cuando realizamos esta gráfica, con trace, como, el punto no cae, justo, en un tamiz, nuestro tamiz de corte, no tiene el valor de uno de nuestros tamizos estándares, este valor, para leerlo, ¿Sí? Directamente lo leemos con trace, entonces, le sacamos el tilde a track data point, colocamos aquí, y leemos, para la curva esta, que es la verde, son los finos, vamos a leer, vamos a leer, la composición de finos, en la corriente de finos, ¿Sí? Por lo tanto, y para mí el valor es 0,69, 0,69, 0,7, como dije recién, yo le puse 0,7, ven acá está el valor, lo mismo para los gruesos, ¿Sí? La composición de finos, en la corriente de gruesos, estaría aquí abajo, hago trace, veo el valor, yo le puse 0,11, 74, 0,12, y para la alimentación, los finos en la alimentación, de nuevo, vengo acá, al tamiz de corte, donde ese tamiz de corte, intersecta la curva de alimentación, leo el valor, que es 0,46, 0,49, 1. Bien, lo mismo para los gruesos, voy a ir ahora, vamos a ir al PDF, los gruesos, es lo mismo, si yo gráfico, y los gruesos, acumulados, ¿Sí? El tamiz de corte, ven que el tamiz de corte, está en la misma, en la misma posición, que el otro, ¿Sí? Mi tamiz de corte, ahora, lo que me corta, son las curvas, ¿Sí? Pero lo que yo leo, son gruesos, ¿Sí? O sea, que leo el complemento, de cada uno de estos puntos, si este punto, si este punto, era 0,11, 0,11, 34, ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el valor de este? Y, la diferencia entre uno, y esto, 0,88, 2, lo deberían, ustedes lo pueden leer, con 3, o sacarlo, como haciendo, uno menos el otro, voy a esto, en este caso, ustedes lo que tienen, es, un solo, un análisis, en el cual, el tamiz de corte, es, uno solo, ¿Sí? Si el tamiz de corte, es uno solo, cuando el tamiz de corte, es uno solo, yo, lo que leo, como cernido, o como finos, en cada corriente, el complemento de uno, es el grueso, de cada componente, ¿Sí? No así, cuando tengo, dos tamiz de corte, ¿Sí? Si tuviera, dos tamiz de corte, así, hay que ver, ¿Sí? Que lo vamos a ver, en otro ejercicio. Entonces, ahora que tengo, los tamiz de corte, yo defino, defino, estas, composiciones, ¿Sí? Vamos a ver, yo definí aquí, el, X, AF, ¿Sí? Que serían los finos en la limitación, como 0,46, que es este punto, el, X, G, F, o sea, los finos en la corriente de gruesos, es 0,11, 64, este punto, y el 0,7, que corresponde a los finos en los finos, que es este punto, ¿Sí? Los gruesos, son la diferencia, se nota acá, o sea, esta, esta ordenada, esta, ordenada acá, este tamaño de ordenada, fíjense, este tamaño de ordenada, sumado a este tamaño de ordenada, ¿Sí? Si yo sumo este, más este, perdón, si yo sumo esta ordenada, más esta ordenada, ¿Cuánto creen que me va a dar? Me va a dar 1, si yo sumo esta barrita hacia arriba, vamos a ver, si se cumple lo que estoy diciendo, le daría cumple, ¿Sí? Si yo pongo esta barrita acá, me da, 1, ¿Se entiende? Por eso es, 1 menos, el cálculo que nosotros hacemos en ese punto, 1 menos el otro, me da, 1 menos el valor obtenido, me da, la otra composición, ¿Sí? O la gruesa, o la fina, dependiendo que hayamos, lo mismo para esto, o sea, si yo tengo la alimentación aquí, en este punto de alimentación, tiene esta ordenada, ¿En qué? En los gruesos, esto es, el X, A, G, o sea, los gruesos, en la alimentación, ¿Está? Y aquí, vamos a borrar esto, y aquí, los gruesos en la alimentación, son, los finos en la alimentación, son estos, o sea que, si yo sumo, finos en la alimentación, más gruesos en la alimentación, bajemos este, me debería dar 1, y efectivamente me da 1, ¿Sí? Bueno, son dos formas de verlo, ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que yo tengo todas las composiciones, ¿Sí? Fíjense, tengo todas las composiciones, con las fórmulas calculadas, ¿Se acuerdan de estas fórmulas que yo les dije, ustedes pueden llegar, a cualquier, o sea, a otra forma de la fórmula, a otra forma de estas fórmulas, ¿Sí? Yo porque hice distintos arreglos matemáticos, y llegué a esta, por ejemplo, la global que es esta. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber el índice de rechazo, lo puedo tener en función de las composiciones, por lo tanto, en este ejercicio, el índice de rechazo está dado como, los gruesos en la alimentación, los gruesos en los finos, ¿Sí? Sobre, los gruesos en la corriente de gruesos, menos los gruesos en la corriente de finos, ¿Sí? Todo lo que es rechazo. Esta fórmula, no es empírica, no es que, hay una, es así la fórmula, y listo, no se sabe de dónde sale, no, sale del balance de masa, ¿Sí? Si sale del balance de masa, ustedes deberían llegar solos a esa fórmula, y a ese cálculo, ¿Está? Luego, las eficiencias, calculo el índice de sarnido, el índice de rechazo, como esto es índice de sarnido, y el índice de rechazo, va a ser igual al IR, o a lo que era igual al CA, ¿Se acuerdan? CA, y al FA, F sobre A, y F sobre A. Por lo tanto, la eficiencia de rechazo, eso es el índice de rechazo, ¿Sí? ¿Se acuerdan? flujo de, el flujo de gruesos, me he dividido el flujo de gruesos, el flujo de gruesos que sale como gruesos, dividido el flujo de gruesos que ingresa, ¿Sí? Todo lo que es grueso. Entonces, con eso calculo el rechazo, la eficiencia de rechazo, y con esta la eficiencia de sarnido, ¿Sí? ¿De acuerdo? Estas dos, estas fórmulas, ¿Sí? Salen del balance de masa, por lo tanto, van a tener que realizar el balance de masa, van a tener que decir, bueno, yo tengo, tengo el tamis acá, ¿No es cierto? Este es mi tamis, acá me entra la alimentación, me salen los gruesos, me salen los finos, y hacer un balance, ¿Sí? Hacer un balance así, aquí, ¿Está? Cuando hacen este balance, van a darse cuenta, desplazando, que le va a quedar, que, g sobre a, es esto, o similar a esto, pero queda lo mismo, y que, f sobre a, es esto, o similar, pero tiene que darle lo mismo, ¿Está? Y a partir de ahí, calculan las eficiencias, ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar, ahora, a un ejercicio, un poquito, más completo, que, generalmente, son los tipos de ejercicios, que van, en el, en un parcial, o que van, en un final. Ese es el ejercicio 6, vamos a ver, la operación 1, del ejercicio 6. Bien. Vamos con el ejercicio 6. En el ejercicio 6, fíjense, dice, en cierta planta industrial, se separa una alimentación, en tres tracciones, una gruesa, que es retenida, por la malla, de 2,84 milímetros, una intermedia, que pasa, por esa malla, pero es retenida, por una de 1,41 milímetros, de la altura, y otra, que pasa por ella, de que atraviesa a esta, y es recogida, en un colector, recogen, en algo, en un ciego, en un recipiente ciego. El análisis, dado a continuación, es para tres casos distintos, la operación 1, la operación 2, y la operación 3, con los siguientes, caudales de alimentación, por metro cuadrado, de superficie de cáncer, y esto es para calcular, ya van a ver, para calcular la capacidad del gato. Entonces, tenemos de nuevo, como dijimos antes, tenemos la información, con la que contamos, es la de, el análisis, de cada una, de las corrientes, en este caso, vamos a tomar solamente, la operación 1, recuerden, vamos a hacer, vamos a trabajar con la operación 1, voy a poner un poquito más grueso, vamos a trabajar con la operación 1, fíjense, se acuerdan, esto, teníamos las mallas, con las que vamos a hacer la clasificación, en este caso, vemos que dice, 3, 4, 4, 6, 6, 8, esto, no son tracciones, estas no son tracciones, que son, nada más, nada menos, que los tamices, ordenados de a pares, o sea, el 3, 4, significa que es, el tamiz 3, sobre el tamiz 4, el 3, y el 4, y que significa, esos 3,5 gramos, por ejemplo, de alimentación, que significan, estos 3,5 gramos, de alimentación, significa, que nosotros, trajimos la muestra, de la cantera, trajimos esa muestra, a esa muestra, la pusimos, en este tren, de tamices, en realidad, no en este, sino en, este tren, de tamices, todos estos tamices, ubicados, que arrancan con el 3, siguen con el 4, el 6, el 8, el 10, 14, etc., hasta el colector, hasta el ciego, ¿sí? 3,4, y esos 3,5 gramos, significa que, estos 3,5 gramos, de la alimentación, que nosotros, pusimos la muestra acá, ¿sí? Supongamos que este es el 3, ¿no? Nosotros trajimos, pusimos la muestra acá, la tapamos, hicimos la agitación, cuando sacamos, vemos que el 3, no retuvo nada, ¿sí? no retuvo nada, pero el 4, sí retuvo, ¿qué retuvo el 4? Este, 3,5 gramos, ¿sí? Esos 3,5 gramos, que retuvo el 4, y que no retuvo el 3, significa, eso, son 3,5 gramos, que pasaron el 3, y fueron retenidos por el 4, eso significa, esto, escrito, tipo fracción, es un par de tabices, los cuales, el primero no retuvo nada, ¿sí? y el siguiente retuvo lo que es dato aquí, 3, no retuvo nada, el 4 retuvo los 3,5 gramos, ¿sí? Entonces, por eso están escritos de esa forma, 3, 4, 4, 6, 6, 8, ¿sí? Entonces, cuando lo vean escrito de esa forma, sepan que el primer tamis, el primer tamis es el que no retuvo, y el segundo es el que retiene, dice de otra forma, sería algo como, si tuvieran el listado que ustedes tuvieran, sería una cosa así, así mismo, así, y que aquí abajo esté el colector de limpieza, ¿sí? Los tamis serían el 4, el 6, el 8, el 10, el 14, el 20, el 28, el 25, el 60, el colector, ¿sí? En este caso les está diciendo, cuáles son los pares de tamis, nada más, el tamis anterior, ¿bien? Entonces, el tamis 4, retuvo 3,5, ¿sí? Retuvo estos 3,5, el 6 retuvo 15, el 8 retuvo 27, ¿qué es esto? Esto es lo que se termina de hacer en el laboratorio, terminamos de hacer el privado, si el tamizado, terminamos de hacer el tamizado, sacamos el primero, sacamos el primero, lo pesamos, pesamos el contenido, pesamos el contenido, pesa 103,5, ¿cuánto pesaba esto? 100 gramos, o sea, que ¿cuánta masa quedó aquí? 3,5 gramos, ¿sí? Sería eso, pesando esto, conjuntamente con la muestra, y después calculando por diferencia, conociendo la tara de esto, ¿sí? Agarramos el 6, el 6, vamos, lo pesamos, pesa 115 gramos, ¿cuánto pesaba esto? Solo 100 gramos, bien, entonces la masa retenida son 15 gramos, ¿sí? Esas son cada una de las masas que retuvieron cada uno de los tamizos, por lo tanto, yo debería realizar la suma de todo esto, y ver cuánto me da la masa total, ¿para qué? Para calcular las composiciones que hay en cada tamizos, ¿sí? Porque esto está en masa, y estos son gramos, por lo tanto, para yo tenerlo en composición, necesito dividir, esto, dividido la suma total, esta, dividido la suma total, esta, dividido la suma total, ¿sí? ¿me explico? ¿y la suma total, ¿cuánto es aquí? Vamos a ir al ejercicio, la suma total de A, ¿sí? La suma total de A, de la alimentación, fíjense, me da, la suma total de la alimentación, es 105 gramos, por lo tanto, yo debo dividir cada uno de estos, cada una de estas, cada una de las composiciones, dividirlas, ¿sí? Por este, por este total, por estos 105 gramos, ¿para qué? Para obtener estas composiciones, ¿sí? Tengo que dividir cada una de estas, por los 105 gramos, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener las composiciones retenidas, en cada uno de los tamizos, ¿estamos? Volvemos al ejercicio, para la operación uno, me dice que, de gruesos, tengo todo esto, ¿sí? De intermedios, tengo todo esto, y de finos, tengo todo esto, ¿sí? Es exactamente lo mismo, está en gramos, están en gramos, por lo tanto, yo debo, yo debo sumar todo, ver cuánto da, y si da, más de 100, o menos de 100, más o menos de 100, calcular cada una de las composiciones, dividiendo por ese total, si esto me diera 100, y bueno, esto va a ser el 10% de 100, ¿sí? Va a ser 0,01, ¿sí? ¿sí? 0,1, perdón, por lo tanto, a todos debemos dividirlos, ¿sí? por este, dividirlos por su total, ¿sí? 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 bien, en este cálculo, fíjense, que acá está, el cálculo, de los acumulados, ¿sí? y obtuve cada una de las composiciones, ya acumuladas, esta, esta, esta programación, para el cálculo, la, la tenemos que haber visto, en la clase del BIM, hoy es jueves, o sea que acá cuatro días, les voy a estar explicando esto, así que no lo vamos a ver ahora, que lo van a ver, esta, con esta programación, calculamos los acumulados, de acuerdo, a esta matriz, a cada una de las matrices, ¿sí? calculé los acumulados, hice el cociente, con el total, la masa total, y obtuve, ¿sí? las composiciones, las composiciones, acumuladas, de cada uno de los tanos, ¿sí? lo mismo para, este, para los gruesos, los intermedios, y los pies. ¿Qué significa? Y bueno, ya aquí, y en esta otra, lo que tengo, es el cálculo, de los sarnidos, ¿sí? Los otros eran rechazos, estos son los sarnidos, ¿qué hice? El sarnido, va a ser uno menos, los acumulados, o los rechazos, los acumulados anteriores, de la alimentación, el sarnido, de los gruesos, ¿sí? Va a ser uno menos, los rechazos, de la corriente de gruesos, del intermedio, luego del intermedio, luego del, ¿sí? Eso es lo mismo. Algo que quizás, no expliqué, todavía, y es, ¿por qué aparece ahora, una corriente de intermedio? ¿Por qué apareció, esta corriente, que antes no estaba? ¿No? No es una corriente de intermedio, pero, ¿qué es una corriente de intermedio? ¿A qué se refiere, con corriente de intermedio? Se refiere, a la corriente, ¿se acuerdan de esto? Se refiere, a esta corriente, a estos productos, ¿sí? Y estos productos surgen, o, o surge una corriente de intermedio, debido a que, a que yo, ahora tengo dos tamices de corte, ¿sí? Como tengo dos tamices de corte, lo que yo tengo es, dos tamices industriales, yo tengo, fíjense, podríamos llegar a tener, a ver, podemos llegar a tener, dos tamices aquí, uno, que tamiza una primera parte, ¿sí? Y otro, que tamiza una segunda parte, el mismo equipo, ¿sí? Eso ocurre. Hay unas gráficas, en la UV, un par de imágenes, en GIF, que ahí se ve, se ven, unos equipos, que son circulares, los cuales, ingresa la alimentación, están constantemente vibrando, sale una alimentación por una, otra alimentación por otra, y una tercera corriente, ¿sí? Eso sería, eso sería, un tipo de tamizado, con dos tamices, ¿sí? Entonces, en este caso, es como si yo tuviera, para este caso, para este ejercicio, es como si yo tuviera, este tamiz, y por debajo, otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esa información, con dos tamices? ¿Cómo obtengo la información, de esas dos tablas? Vamos a hacer de cuenta, que, esta caja, es el otro tamiz, ¿sí? Yo tengo estos dos tamices, ¿sí? ¿Está? Perfecto, no me gusta. Entonces, tengo este tamiz, y tengo otro por abajo. ¿Qué hacíamos antes, cuando teníamos, un solo tamiz? Y bueno, para calcular los gruesos, y los pinos, ¿qué hacíamos? Traíamos la muestra, la poníamos acá, tamizábamos, ¿sí? Tomábamos, lo que quedaba arriba, que eran los gruesos, de este tamiz, y lo clasificábamos, el tren de tamiza, ¿sí? Hacíamos la clasificación, en el tren de tamiza. Ahora, y después, con los pinos, lo mismo, tamizábamos ahí, agarrábamos lo de abajo, y tamizábamos, y tamizábamos acá. Ahora, tenemos dos tamices de acá. Por lo tanto, para obtener los gruesos, es exactamente igual. Solo que, yo vengo, piro aquí arriba, del primer tamiz, ¿sí? De los dos tamices de corte, en este caso, el de 2,84 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, el de 2,84 y el de 1,41. El de 2,84 está más arriba, es obvio, porque es más grande, ¿sí? Es como las mallas, mallas son números más grandes, más chico arriba, pero tamaño de abertura más grande, ¿sí? Entonces, el de 2,84 está arriba, vengo, pongo la muestra, hago el cernido, tomo lo de arriba, clasifico, ¿sí? ¿Y qué obtengo? Obtengo, E. ¿Está? Ahora, bien, ahora, vamos a ver la de intermedios, o la de fin, vamos a ver la de fin, ¿cómo sería la de fin? Tengo este tamiz, el de 2,84 milímetros, vengo y coloco otro tamiz debajo, de 1,41 milímetros, yo tengo dos tamices, ¿qué hago? Traigo la muestra, hago el cernido aquí, hago el cernido con ambos tamices, ¿sí? ¿sí? O hago el cernido con uno solo, porque puedo cernir con el de arriba, hago el cernido con el de arriba, ¿y qué es lo que estoy sacándole? Estoy sacando la parte gruesa, por lo tanto, lo que me queda acá, arriba, a mí no me interesa, lo dejo afuera. Lo que pasó al tamiz, lo que pasó a este primer tamiz, lo tomo, y lo pongo en un segundo, en el segundo tamiz, ahora en el segundo tamiz, que ese segundo tamiz, es el tamiz de 1,41, ¿sí? Por lo tanto, ahora tengo el corte del tamiz anterior, lo que pasó al tamiz anterior, lo tengo aquí, y hago el cernido, hago el cernido, hago el cernido, de ese cernido de este tamiz, el de 1,41, ¿sí? Tomo la parte de abajo, y lo clasifico, ¿sí? ¿y qué obtengo? Obtengo los finos, ¿sí? Luego, luego, de ese mismo tamiz, si yo recién, del segundo tamiz, del segundo tamiz, el de 1,41, yo tomé la parte de abajo, y la clasifiqué, ahora tomo la parte de arriba, de este segundo tamiz, ¿sí? A la cual yo ya le pasé el primer tamiz, le saqué el grueso, tomo esta parte de arriba, y esa parte de arriba, la clasifico, y obtengo, ¿qué obtengo? Obtengo todo el intermedio, ¿sí? Obtengo la corriente, o las composiciones de intermedio, eso es lo que es esta tabla, ¿sí? Esos datos son los de esta tabla, ¿sí? Así se obtienen los datos de esta tabla. Eso es lo que ustedes van a hacer, si se hace el práctico, en junio, ustedes van a hacer eso, ustedes van a tener una muestra, yo les voy a dar una muestra, ustedes van a tamizar, van a pasarlo por acá, van a tomarlo de arriba, es el grueso, tamizan, tienen los gruesos, van a tamizar, van a sacarlo de abajo, es el fino, tamizan, clasifican el fino, y después agarren, clasifican toda la muestra sola, junta, nueva, y van a tener la alimentación, van a tener las tres corrientes, ya voy a ver si consigo una malla más grande, más chica que esta, y lo hacemos con dos tamizos, y tienen que hacer un ejercicio, básicamente, nos van a hacer un ejercicio de, con esta información, ¿sí? entonces, tengo eso, ¿sí? ya sabiendo de dónde salen todos estos datos, y de dónde salieron los gramos, y los gramos de cernido, etcétera, 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 ahora hago la gráfica, ¿qué gráfica? cualquiera de las dos, la que más le guste, pero que esté bien, nada más, hacen la gráfica o la del cernido, ¿sí? que feo que es el amarillo, borrarlo, y así, o hacen la gráfica de cernido, o hacen la gráfica de rechazo, ¿sí? cualquiera de las dos gráficas, si está bien, realizada, está bien realizada, o sea, no hay otro concepto, si está bien, está bien, pueden usar cualquiera, la que ustedes más entiendan, ¿sí? en este caso, yo hice las dos, para que entiendan las dos, y para que vean lo que hice antes con las barras, ¿se acuerdan? los complementos, esto es el complemento de este, y está arriba, entonces, si la gráfica es la del cernido, ¿sí? ahora los cortes, fíjense, vamos a, voy a buscar una línea, voy a tratar de ponerla gruesa, para ver los cortes, ¿sí? este, es nuestro, tamiz de corte, ¿de cuánto? de 1,41, nuestro segundo tamiz de corte, recuerden, esto, esto acá, es como darlo vuelta, a cualquier de estos dos gráficos, es como girarlo, ¿se acuerdan? y tengo, el tamiz de arriba, el de dos, el de dos y pico, 2,4, y el tamiz de abajo, el de 1,41, tamiz de arriba, 2,84, tamiz de abajo, 1,41, es exactamente lo mismo, ¿sí? o sea, básicamente es eso, entonces, ahora, lo que leemos, lo que leemos, en estas curvas, que eran, en este era ser nido, y en esta, ¿sí? que leíamos acá, los gruesos, ¿sí? los rechazos, ¿sí? arriba leemos finos, y abajo leemos gruesos, ¿sí? si leemos, los gruesos, ¿sí? vamos con los gruesos, si vemos los gruesos, leemos, de acá para allá, ¿sí? de aquí para allá, o sea, de derecha a izquierda, vamos a leer los gruesos, como ya les dije antes, leemos hacia allá, tenemos los gruesos, ¿los gruesos dónde? los gruesos en cada una de las corrientes, si yo dije que este, era el tamiz, de corte superior, por encima de ese tamiz, ¿qué es lo que yo tengo? ¿qué es lo que yo tengo? ¿nadie contestó? sí, lo que yo tengo por encima de este tamiz, son los gruesos, ¿sí? los gruesos en cada corriente, ¿sí? entonces, para este punto, yo tengo los gruesos, ¿sí? los gruesos en la corriente de gruesos, o sea, voy a tener el X, G, ¿sí? en la curva roja, que es la alimentación, voy a tener el X, A, G, en la curva verde, voy a tener el X, Y, G, y en la curva rosada, F, voy a tener el X, F, ¿sí? los gruesos en finos, intermedios, alimentación, y gruesos, pero, un detalle, y probablemente ya a esta altura me han abandonado un montón, y cuando vieron que empecé a decir lo mismo, a lo mejor se fueron, avísenles para que vuelvan, para que vuelvan a ver el video después, pero los valores aquí, yo no quiero que los lean con trace, voy de nuevo, los valores de corte, aquí, aquí, y en cada una de las curvas, yo no quiero que lo hagan con trace, ¿está? Lo dije dos veces, y lo voy a volver a repetir en algún ejercicio, o lo voy a repetir antes del parcial, por lo tanto, no quiero que lo hagan con trace, ¿está? ¿Por qué no quiero que lo hagan con trace? Porque quiero que se den cuenta que el valor de corte, el valor de corte de estos dos tamices, es exactamente un valor medio, entre este tamiz, y este tamiz, entre los valores de abertura de estos tamices, vamos de nuevo, entre, entre este tamiz, ¿sí? Ahí, ese tamiz de corte, y ese tamiz de corte, está el tamiz, o sea, en realidad, no tamiz de corte, sino que son los dos tamices estándares, entre este tamiz estándar, que es uno de estos, y el otro tamiz estándar, que es el de abajo, ¿sí? tan consecutivos, fíjense que tan consecutivos, yo tengo el tamiz de corte, ¿qué es lo que está escrito acá? cernido, ¿ven? cernido 1, cernido 2, sobre 2, 2, 84, el L del cernido 1, la longitud de la matriz de cernido 1, ¿sí? el 1, fíjense que sea origin 0, ¿no? tengan en cuenta eso cuando vean el de cernido, el L1, L cernido, o L rechazo, es lo mismo, porque son la misma matriz, ¿sí? el L1, este, y el L2, este, mi tamiz de corte, está, es 0,284 centímetros, o sea, 2,84 milímetros, o sea, que mi tamiz de corte está al medio de estos dos, ahí, al medio, ¿sí? si está al medio de los dos, ¿cómo voy a calcular yo entonces, este valor sin leerlo con trace? sin leer con trace este valor, si está al medio de entre este punto, y este punto, recuerden lo que están graficando, ¿qué son estas gráficas? estas gráficas son, vamos a ponerlo en rojo, estas gráficas son valores de ordenada, ¿sí? o sea, que si esto es, perdón, no lo he hecho nunca, esto, este es un valor de ordenada de ese punto, ¿sí? y este es un valor de ordenada de ese punto, ¿sí? o sea, que este valor de ordenada es, esta, más esta, dividido 2, ¿sí? entonces, la composición en este punto, en este punto, la composición en este punto, o sea, ¿dónde está el lápiz? aquí, o sea, el X, ahí, ¿no? el X de grueso, en la corriente de gruesos, de gruesos, ¿sí? los gruesos, los gruesos, en la corriente de gruesos, ¿a qué es igual? a, esta composición de gruesos, más esta composición de gruesos, dividido 2, para que me dé el punto medio, ¿sí? o sea, que si este es el tamiz 0, porque, acuerden que tengo origin 0, ¿no? o mi tamiz de corte, como dije recién, está entre 1 y 2, por lo tanto, esta va a ser la composición de rechazos, porque la gráfica es de rechazos, va a ser la composición de rechazos, en el tamiz 1, más la composición de rechazos, en el tamiz 2, de la corriente de gruesos, ¿sí? porque es la azul, dividido 2, vamos a leer este valor entonces, este valor va a ser, para el tamiz, el 1, porque este es 0, este es 2, por lo tanto, vamos a buscar los rechazos, rechazos, acumulados, 0, 1, o sea que es, 0, 4, 81, más el que le sigue, más 0, 6, 7, 3, esto, más esto, pero ¿qué? dividido 2, dijimos, ¿sí? esto, más esto, dividido 2, me da, voy a hacer la cuenta, 0, 4, 81, más, 0, 6, 73, enter, dividido 2, me da, 0, 577, vamos a ver entonces, cuánto es ese valor, qué valor le puse yo a los gruesos, sería el X, G, G, el X, G, G, calculado, ven acá está calculado, ¿sí? directamente con los valores matrices, con los índices matriciales, me da 0, 577, que, o casualidad, me da lo mismo que el 1 menos las otras dos composiciones, que vamos a ver cómo se calculan ahora, ¿sí? Bien, tengo entonces, los gruesos, ya sé cómo calcular los gruesos en la corriente de gruesos, ¿sí? los gruesos en la corriente de alimentación, los gruesos en la corriente de intermedios, y los gruesos en la corriente de frío, ¿sí? Tengo los gruesos, que son cada uno de estos puntos, de acuerdo a esto y a esto, ¿sí? los cuatro puntos acá, los cuatro puntos de estos, sin trade, los calculé a partir de los datos, ¿sí? en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Les dije que podían usar trade, ¿por qué? Porque no cae al medio, a lo mejor cae en un 25%, y yo podría calcular, digo, bueno, esto más esto, la mitad, me da ahí, esto más esto dividido, me da acá la mitad, esto más la mitad, dividido 2, me da más o menos acá la mitad, me da el mismo número, y no sé, podría calcularlo seguramente, haciendo interpolaciones, y llego, ¿me explico? Pero no es necesario, cuando el punto no da en el medio de dos tamices, no es necesario, lo leemos con trade, de cajón que no le va a dar, que le va a dar, o le da en un tamiz, o le da en el medio de los dos tamices, nunca le va a dar así, porque le tiene que ver con trade, y con trade es muy sencillo leerlo, ¿sí? Y es más, que pueden cometer errores más fáciles. Bien, entonces, ahora vamos a calcular las composiciones en el siguiente, en el siguiente tamiz de corte, ¿sí? que es este, mi segundo tamiz de corte. Entonces, como vengo leyendo hacia la derecha, yo vengo leyendo así, yo ya leí gruesos aquí, mi tamiz de corte, yo ya leí los gruesos. Ahora, pasé los gruesos, y voy a leer, y voy a leer los intermedios, ¿sí? De acuerdo al balance de masa para dos tamices, ahora lo que yo voy a leer son intermedios, ¿sí? Entonces, los intermedios aquí, y vamos de nuevo, los puedo calcular, y no los voy a leer con trades, pero que van cinco veces, te lo digo, los calculo a partir de estos dos tamices, ¿por qué? Porque, entre este tamiz y este tamiz, si yo hago el promedio, por ejemplo, para este tamiz, dijimos que es 0, 1, 2, 3 y 4, o sea que entre el 3 y el 4, tamiz 3, o sea, el L es el mismo, ¿sí? La abertura es la misma, lo hice para luego para que lo vean, pero la abertura 3 más la abertura 4 dividido 2 me da 0,141, o sea, 1,41 milímetros que es mi segundo tamiz de corte, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo mi segundo tamiz de corte como el promedio de dos mallas estándares, el valor de cada una de estas corrientes lo puedo calcular fácilmente a partir de las composiciones que ya tengo, las composiciones acumuladas de cada una de las matrices, ¿sí? Por lo tanto, el valor aquí, en este punto, ¿a qué va a ser igual? Y guarda ahora, presten atención, el valor, por ejemplo, para los intermedios, porque en este punto donde estoy cursando, lo que yo voy a leer son intermedios, ¿sí? en la corriente de gruesos, lo que leo son los intermedios, porque ya pasé el primer tamiz, ¿sí? ¿Y cuánto es el valor de intermedios en la corriente de gruesos? Esto es la X en gruesos intermedios, ¿sí? O sea, los gruesos, los intermedios en la corriente de gruesos, ¿sí? ¿Y cuánto es ese valor? ¿Y ese valor tiene esta ordenada, o no? ¿Sí? Tiene este valor de ordenada, ahí, esa ordenada, pero esta ordenada, como esto es acumulado, esto es acumulado, ¿sí? Esa ordenada, me está contemplando, o tiene involucrado, tiene incluido, este valor de ordenada, ¿sí? Ya lo tiene incluido, por lo tanto, el valor que yo necesito es el valor que va de aquí, o sea, me falta este trámite, es el que yo necesito, ¿sí? Esto es lo que yo necesito, en ese punto, ¿sí? O sea, esto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sí, a este valor de ordenada tan grande, le tengo que restar este, porque este, ya lo saqué, estos son los gruesos, ¿se acuerdan? Este valor acá, son los gruesos en la corriente de gruesos, por lo tanto, como yo ya lo saqué, lo corté, lo eliminé, a partir de este, a partir de este tamiz, yo ya lo saqué, Entonces, debo eliminarlo de esta ordenada, para eliminarlo de esta ordenada no tengo más que restarlo, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer este valor, ¿sí? Este, voy a acercar la imagen, este valor, ese valor, más ese valor, ¿sí? Este, más este, dividido 2, me da todo esto, ¿no es cierto? me da el valor en ese punto, o sea, este valor, más este valor, dividido 2, me da el punto medio, ¿sí? Menos, ¿qué valor? Este valor, este valor de ordenada, ¿se acuerdan? Este valor de ordenada, que es, nada más, ni nada menos, que los gruesos, ¿sí? Los gruesos, en la corriente de gruesos, como yo los gruesos, en la corriente de gruesos, ya los, los saqué a través del otro tamiz, por lo tanto, el valor que a mí me queda acá, tiene que ser la diferencia, el promedio de estos dos puntos, y restándole, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cuánto es, cuánto dijimos que era, es el 3 y el 4, ¿no es así? Claro, es 3 y 4, los tamizos, por lo tanto, es 0, vamos a ver, lo estamos haciendo con gruesos, o sea que 0, 1, 2, 3, 4, o sea que, 0,817, más 0,913, eso, ¿sí? Esa suma, es la suma de estos dos puntos, esto, más esto, ¿sí? 1,73, dividido, dividido 2, me da 0,865, en ese punto, ahí arriba me da 0,865, pero está contemplando toda esta ordenada, por lo tanto, le debo restar, lo que era el valor de gruesos, que era 0,577, menos, menos 0,577, me da 0,288, por lo tanto, el X de intermedios, los gruesos, debería ser un valor de, 0,288, 0,288, vamos a ver, si no la erré, y si yo ya calcule aquí, los gruesos, gruesos, en la corriente de gruesos, ahora calcule los intermedios, en la corriente de gruesos, y no es más que, el matricial de los gruesos, el matricial acumulado de los gruesos, 3, más el 4, dividido 2, menos los gruesos anteriores, que es el que calculé, me da 0,288, y luego los finos, luego los finos, salen, por, defecto, ¿por qué? porque sabemos, que la suma de las tres composiciones, tiene que dar 1, las tres composiciones, en una corriente, me tiene que dar 1, ¿sí? por lo tanto, para que me den 1, hago 1 menos, perdón, 1 menos esto, menos esto, ¿sí? me va a dar la composición, de finos, en la corriente de los gruesos, ¿sí? finos, en la corriente de gruesos, es 1 menos, el X de gruesos, en los gruesos, menos 1, menos X, de los intermedios, en gruesos, y por lo tanto, me da X, ¿sí? eso, lo hacen, con una sola gráfica, no es necesario, hacer las dos, acuerden, yo les hice las dos gráficas, para que, las comprendan a ambas, para que, vean, el tema de las ordenadas, ¿sí? que esta ordenada acá, es, más esta orden, perdón, esta ordenada acá, más esta ordenada acá, les va a dar 1, ¿sí? entonces, eso es lo que quería, lo que quería que vieran, por lo tanto, eh, ah, bueno, que, con un solo gráfico, calculan todo, porque una vez que, si utilizan el gráfico de gruesos, calculan todos los gruesos, en cada una de las corrientes, calculan todos los intermedios, en cada una de las corrientes, y los finos, de cada una de esas corrientes, salen, lo mismo para los finos, calculan todos los finos, de cada una de las corrientes, en este timing, todos los finos, de cada una de las corrientes, en este timing, y los intermedios, de cada una de las corrientes, en este timing, y luego los, eh, gruesos, de cada una de las corrientes, en el medio de alto, ¿sí? entonces, con esos datos, fíjense que ya tenemos, todas las compiticiones, yo las pinté, de colores iguales, para que vean, que se repetían, por ejemplo, esta amarilla, que es los finos en la alimentación, son estos finos en la alimentación, y es el mismo número, ¿sí? por eso, pero ustedes deberían agarrar, cuatro colores, este, 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 y este, con los cuatro gruesos, los cuatro finos, los cuatro gruesos, de todas las compiticiones, gruesos, intermedios, de cada una de las corrientes, lo que hay que calcular ahora, es, que les dije yo, que teníamos que calcular, aquí, ¿qué necesitamos? Vamos a ver, qué es lo que pide, el ejercicio, el ejercicio dice, obtenga las deficiencias, en cada caso, y, ahí no está, no, era el 5 o el 6, no, la deficiencia no, bueno, no, 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 hay que calcular, solo las deficiencias, para el cálculo, de las deficiencias, a mí, me, hace falta, conocer, todas las composiciones, todas las composiciones, con todas las composiciones, sin embargo, no me termina, de alcanzar, para calcular, ¿por qué? porque ahora, yo tengo, dos camisas, tengo, un tamiz acá, y otro acá, ¿sí? cuando yo quiero calcular, estas composiciones, no las, no las puedo calcular, ¿sí? porque no tengo, información suficiente, si yo hago aquí, un balance, parcial, ¿sí? tengo todas estas composiciones, este, este flujo, estas composiciones, estas no las tengo, ¿sí? y tampoco tengo, estos dos flujos, tampoco tengo, estas dos corrientes, entonces, tengo, más incógnita, que ecuaciones, no lo puedo calcular, ¿sí? con la parte de abajo, perdón, con el segundo tamiz, con este tamiz, podría ser lo mismo, pero sigo sin tener, esta información, y sin tener, ninguna de estas dos corrientes, ¿sí? entonces, lo que debemos hacer, primero, es, un balance, de masa global, ¿sí? tenemos aquí, un balance, de masa global, ¿qué involucra, ese balance, de masa global? la alimentación, ¿sí? todas las corrientes externas, la alimentación, que ingresa, y, gruesos, intermedios, distintos, que salen, ¿sí? las tres corrientes, que salen, y de las composiciones, ¿qué composiciones tenemos? y las tenemos todas, todas estas composiciones, son información, que obtuvimos, estas composiciones, estas composiciones, estas y estas, son valores, que nosotros acabamos de calcular, acá, son todos estos valores, todos estos datos, nosotros los tenemos, teniendo, una corriente, como lo es, la corriente, perdón, como lo es, la corriente de alimentación, ¿sí? con esa corriente de alimentación, listo, con eso hacemos, un balance de masa global, y vamos a poder calcular, ¿qué? calcular, G, I, y F, ¿sí? podemos calcular, la corriente de gruesos, finos, e intermedios, por lo tanto, hacemos, un balance, de masa, ¿sí? global, fíjense, donde las incógnitas, son, la corriente de gruesos, de intermedios, y de finos, y calculamos, las toneladas por día, o toneladas por hora, ustedes quieran, creo que están, toneladas por día, el ejercicio, claro, toneladas por día, calculamos, las distintas, las distintas corrientes, y una vez que tenemos esas corrientes, tomamos, cualquiera, de estos dos, de estos dos tamices, o el tamiz 1, o el tamiz 2, ¿sí? y hacemos un balance de masa parcial, al hacer balance de masa parcial, yo ya tengo estas composiciones, tengo estas composiciones, tengo esta corriente, tengo esta corriente, y esta corriente, no la tengo, pero sale, porque es la diferencia entre esta y esta, ¿sí? por lo tanto, voy a tener esta corriente, ¿sí? con una ecuación, y lo único que me quedan, son tres ecuaciones, con tres incógnitas, o cuatro ecuaciones, involucramos, la ecuación de alimentación, más grueso, que da alimentación intermedia, cuatro ecuaciones, con cuatro incógnitas, en las cuales, las incógnitas son, la alimentación intermedia, y las tres composiciones intermedia, ¿sí? la, no, a ver, no las composiciones intermedia, sino los intermedios, en la alimentación intermedia, ¿sí? Entonces, calculamos, las tres, bueno, yo calculé, ven, calculé la intermedia, y luego, calculamos, calculamos, perdón, calculamos las composiciones, ¿sí? intermedia. ¿Por qué nos hacen falta las composiciones intermedia? Simplemente porque para calcular la eficiencia de este tamiz, ¿sí? la eficiencia de este tamiz, involucra la alimentación que viene del otro tamiz, ¿sí? Entonces, así como esta alimentación, ¿sí? es todo lo que entra al tamiz, y ahí se separa en gruesos y en finos, cuando es uno solo, en este caso, para este tamiz, esto, la alimentación intermedia es la alimentación como lo es la alimentación al uno, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es calcular, y nuevamente, fíjense que ahora las, las eficiencias de rechazo y de ser miedo del tamiz 2, tienen otra forma, ¿sí? Estas tienen otra forma, ¿por qué? Porque involucran a, a la alimentación intermedia, y porque tienen otra forma de escribirse, ya que tenemos composiciones nuevas, ¿sí? Como los gruesos en la alimentación intermedia, intermedio en la alimentación intermedia, de nuevo, estos son desarrollos matemáticos, es muy sencillo porque es un balance de masa, por lo tanto, lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Tienen que definir ustedes, tienen que definir ustedes la ecuación con la cual van a calcular las eficiencias, ¿sí? Una vez calculado todo eso, calculan, una vez obtenido todos los valores, calculan las eficiencias, ¿sí? La eficiencia de cada uno de los tamiz, y la eficiencia de cada uno. Bueno, fue larga la clase, fueron dos ejercicios largos, ¿sí? Mañana, no mañana, perdón, el lunes, 22, es el parcial, tiene un parcial de, ¿sí? El lunes, ya les voy a haber comentado, como si parte, hablas calculo, como se ve en este video, este, pero bueno, todavía tengo que, tienen un par de definiciones, ahí quiero que el lunes, en la clase, ya se las voy a, se las voy a estar diciendo, se las voy a haber dicho. Este, bueno, voy a repetir esto, que probablemente lo voy a haber dicho, en la clase, del lunes. Van a tener todos los ejercicios cargados, ¿sí? A partir del, que estimo cargárselos, o sea, yo los tengo listos los ejercicios, y se los podría cargar, el lunes mismo, ¿sí? Junto con esta clase, pero, eso va a implicar, que no se van a poner a renegar, con los ejercicios, no se van a sentar a hacer los ejercicios, más allá de que los ejercicios, van dando vuelta por todos lados, y se pueden sentar, pero en las guías, en el día hay un par de ejercicios miedos, para sentarse, para hacer, entonces, se los voy a estar cargando el miércoles, los ejercicios, ¿sí? Para que por lo menos, entre el martes, y durante todo el miércoles, intenten, ejercitar los ejercicios, hacer, hacer la guía, también, ¿sí? y después, si tienen dudas, vayan al ejercicio hecho, y lo realicen, ¿sí? No, por eso no se los pierdo el lunes, porque si se los doy el hecho, no sé si no se van a sentar, y van a ver cómo se hace, y van a decir, y después cuando se tengan que sentar a escribir, a escribir, el ejercicio, hacerlo al ejercicio, les demanda tiempo, ¿sí? Les demanda tiempo. Otra cosa, como el parcial es el lunes 22, es muy probable, o sea, yo en la semana estoy, como ya les dije al principio de la clase, en la semana estoy, me pueden mandar todas las consultas que quieran, por correo, por correo, pero soy el lunes, me pueden mandar todas las consultas que quieran, ¿sí? Y yo voy a, esas consultas probablemente no las conteste en el momento, ¿sí? Voy a ver cómo lo mando. Probablemente no las conteste en el momento, sino, más bien, armo yo un, digamos, las dudas que tengan, las voy a organizar en, en algo, y después, en la clase, el día del parcial, nos tomaremos 10, 15 minutos antes del parcial, y explico esas consultas que tengan, ¿sí? Esas dudas que les surgieron, de a derecho a los ejercicios, todas las semanas, eh, 10, 15 minutos antes del parcial, les, este, les respondo esas dudas que me hayan enviado, lo que sea, y arrancamos de la clase. Igualmente, igualmente, el aula virtual, va a tener, un foro, ¿sí? Cada una de las unidades, va a tener un foro, entonces, en un foro, ustedes pueden plasmar, esas consultas que tengan, porque, y es lo que, y es lo que, y es lo que quiero que, es el espíritu del foro, ¿sí? Es lo que quiero que, para lo que quiero que sirva el foro, es que todos tengan acceso, todos van a tener acceso, pero, lo que, lo que yo quiero es que si alguien hace una pregunta, ¿sí? y como yo no tengo tiempo de sentarme a responder todas las preguntas, probablemente otro alumno entra, lees, con otra consulta, o otra duda, pero ve esa consulta, y la, y la sabe responder, que le responden en el foro, ¿sí? O sea, que se, que se, se responden en que ustedes, se autoconsulten, más allá de que se pueden consultar, por el chat, por el que quieran, pero la idea, es que en el foro también, queden cargadas las consultas, para que si alguien, después no se anima a preguntar, hay gente que, hay muchas veces, hay alumnos que no se animan a preguntar, ¿sí? Y, a través de un foro, ven, a lo mejor una respuesta, o se animan a través de un foro, ¿sí? Y a lo mejor hay alguien que pueda responder. Entonces, tómense ese tiempo, si pueden también, escribirlas en el foro, en vez de mandármelas a mí, si me las mandan, no hay problema, a eso me refiero, pero el estilo del foro es ese, que compartamos, los conocimientos entre todos, y el que sabe del tema, el que sabe cómo es el tema, y tiene, se lo quiere explicar a alguien, que hizo la pregunta en el foro, y no lo conoce, pero se lo va a explicar igual, y lo explica, no hay problema, ¿sí? Bueno, me cansé de hablar. Nos estamos viendo, el día del pasado, el lunes.